Bueno, vamos a comenzar. Ok, saludos. Todavía no he empezado en Facebook. Ah, sí, ya empecé. Saludos, ¿qué tal? Hoy jugaremos la historia de Naruto Uzumaki. La original, la de Naruto, no la de Boruto. Para ver qué tal, cómo la hicieron. Qué le quitaron, qué no le quitaron. Que obviamente, seguro le quitaron cosas. Comencemos con esta. Ok, que va a ir como por episodio. En la Tierra, what the hell, ni siquiera me lo narran. En la Tierra del Fuego se halla... Ay, yo no voy a leer. Yo pensaba que iba a haber un narrador o algo que me lo diga, bro. Sin embargo, los sobrevivientes restauraron a Deida. El zorro de la Nueva Colas llegó. Hizo un desastre, básicamente, lo que nos están resumiendo. Como vamos a jugar la historia de Naruto de cuando pequeño. Ellos le hicieron supuestamente un remaster a los juegos originales. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero lo veo muy mal que ni siquiera... Algún narrador hablando. Ah, que no entendían. Iruka lo salvó. Naruto se robó un pergamino. Para aprender a ser Jutsu Clon de Sombra. Tú tienes que estar relajando y eso. ¿Eso fue un episodio? Ok, ya yo entiendo. Ellos como que van a... A resumirme todo. Ah, ok. Está hablando el señor ya. Así que debemos darle un papel central. Las circunstancias de su nacimiento fueron crueles. Ustedes saben que nació con el Quby. ¡Ah! Todo el mundo lo odia por eso. En la Tierra del Fuego, el ser conocido como el espíritu del zorro de Nueva Colas descendió sobre la lea escondida entre las hojas y comenzó una masacre violenta. Cuando el Quby era el Quby. Cuando llegó el Boru. Naruto, el líder de la aldea, encerró el espíritu salvaje en el cuerpo de Naruto Uzumaki, devolviendo la paz a la aldea por un tiempo. Ya saben, es la historia de Naruto que vamos a jugar. Las que están en este juego. Con el espíritu del zorro de Nueva Colas encerrado, dentro de él como un bebé, Naruto soportó la persecución de los aldeanos y aún así prosperó. Lo que no me está gustando, según lo que estoy viendo, es que están cogiendo las imágenes literalmente de la aldea. El tiempo pasó y Naruto se convirtió en un joven consueños de convertirse en una caja algún día. Con su optimismo inquebrantable, pronto se encontró rodeado de amigos cercanos. de Annika, ¿No? De hecho, el apóstol de Naruto, no se hacía su beber. ¿Estos dos shinobi fueron asignados al equipo 7 junto a Naruto, después de su graduación? ¿Se lo saben? Pero antes de que pudieran embarcarse en tales misiones... ... su capitán de enripo, Kakashi Hatake, le hizo realizar un ejercicio para poner a prueba sus habilidades. Yo hablando porquería A eso tenés alrededor Esto no será como tu entrenamiento anterior Es una prueba para ver Lo que realmente puedes lograr Como ven Este ven, eso no me gusta Son imágenes para Estática Ah, yo sé que esta es la primera pelea Bueno, por lo menos Ah, ok, me la vamos a tener muy mal Vamos allá, Nukashi Después le gustan un golpe No importa, Nukashi Ah, prueba Solo era seleccionar Candidatos potenciales A Game Allá A mí no me van a descalificar Bueno, saqué Sería una bebé, gracias a Dios Saluda madre Saludos Tóxico Saludos para Tóxico Tóxico, ¿qué dice? Saludos para Tóxico Desde Venezuela Tóxico Tóxico Alex ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste tóxico? Porque cuando lo leo Pienso en una No sabes, como cuando las personas son muy tóxicas Como otra que El otro lo que quiere es Desapartarse de ella No hay nada peor que un ninja Que no ayuda a sus amigos Tiene algo peor Creo que ustedes tres entienden eso Claro Aún necesito que entrenen mucho más Saludos Tóxico, saludo El ejercicio terminó El equipo 7 Comienza su primera misión Saludos 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 de República Dominicana O sea, yo te lo estoy diciendo a ti Yo pensaba que era el cacarón de Sasori Esa foto se volvió un meme Por culpa de Sakura Soy tóxico con mi novia Bueno, pero de una buena manera Me imagino Siempre y cuando sea de una buena manera No le veo el problema Soy tóxico Lo que significa Alguien que Insiste mucho con algo Ya todo depende De qué tipo de 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 cosa Entonces te dicen ¿Qué es esto? ¿Por qué me dan? O sea, ellos quieren saber Como mi opinión No sé para qué ¿Será que se registra online? Ok, yo espero que me vayan a poner Pelea de jefe Naruto salió Fue a la misión clase C Entre comillas Según el anime Para luego darse cuenta Que es una misión clase A o S Porque resulta que Sabo Se estaba allá Se lo resumí Salsa El ninja de la nisla Uno de los necios Más necios O sea, su arco es bueno Yo digo necio En el sentido que es difícil De verdad Ahora que son miembros oficiales Se estaba construyendo Un puente Para conectar La empobrecida Tierra de las olas Con las otras tierras La empobrecida Tierra de las olas Y no puedo decir Que un pueblo Que era humilde Un poco De bajos recursos De proteger el puente Claro De una buena manera Siempre Así sí me gusta Siempre cuando sea De buena manera Porque Cuando tú O sea Cuando tú Venga una relación Ya no da para más Lo mejor que tú puedes hacer Es dejarlo O sea Antes de que se pueda peor Es niña de la neblina Pero en tu caso Hay algo bueno Ojalá yo tenía alguien Que sea tóxico Buenamente Aunque buenamente No es un amparador Incluso diría Correle 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 Y desafía a Haku Junto a Sasuke Conmigo aquí Todos estarán bien Llegó el ninja A mí me cura con Naruto Que entra y se mete En el mismo jutsu De Haku En vez de darle Por afuera Parece que las peleas Que no sean Peleas de jefe Me las van a poner Normal En una batalla No voy a hacer jutsu Final Dicho por alguien Que es valioso para mí Digo para él Enfrento a la muerte por él Para que su sueño Se haga realidad Derrotaré a cualquiera Que se meta con sapsa Sea quien sea Y no voy a dejar Que las personas Que me importan Ok Wow No sé jutsu Cuente lo que cuente O sea Como Sasuke En ese momento No sabe ser chido Y lo que hace el juego Que te pone A dar Varios golpes Como jutsu Pónchale Cuando el sharingan Era el sharingan Que copiaba Que Tú no podías Durar Dos años Aprendiéndote algo Porque Sasuke Nada más te veía Y te acaso Bueno Ya lo copié Ya no necesito entrenar Ahora no Ahora el sharingan No me va a matar A su ¿Por qué me salvaste? No te lo pedí No lo sé Mi cuerpo Solo se movió No había tiempo De pensar Perdedor Me pondrá en la pelea Cuando Naruto Se transforma Lo duro Al ser testigo De esta tragedia Naruto voló Con una rabia feroz Ya Pero ese momento Cuando uno lo vio A uno se le paran Los pelitos Y a Haku También Lo que no me gusta Es que es una imagen Estática Ellos pudieron Hacer lo mejor El diablo Ustedes ven lo que yo le digo Que son imágenes Sacadas del mismo ¿Vale? Debes cogerla De remake No soy rival Para este niño Sabusa Tú sí Tú no eres rival Para ir transformado Vean Yo me he dado cuenta Que van a ver Como varias cosas Que lo que ellos van a hacer Que la van a poner Con una imagen Y ya Y no nos van a poner La pelea Ellos son unos tigres Eso es para hacer Menos trabajo Pero luego El diablo Sabusa ya se murió Mientras Un impostor Como tú Jamás me vencerá Por la tierra De las olas Y su futuro Acabaré contigo Solo tienes Una cosa En tu futuro La muerte Ah, el asfalto De brillo Señores Acá Es contra Sabu Sabu Sab No podrás vencerme Mucho Por mis ambiciones Muy peligroso Debo detenerte aquí Y ahora Muy muy peligroso Ve como ni me quita vida Pero muy peligroso Mentira Ni gana Ni me hagas peligroso Estilo de juego Yuchu Estilo de juego Yuchu Vamos allá Creo que Vamos allá Aunque Aunque muerto Y a su nivel No puedes vencerme En tu estado Actual Adiós Cuchillas de lámparas Cuchillas de lámparas Cuchillas de lámparas Ah, perdón Cuchillas de lámparas Mil aves No me acuerdo Pero era algo así Mientras Kakashi Remataba con el golpe final Haku arrojó su cuerpo Entre ellos Sacrificando su vida Para proteger a su maestro Cuando una persona Tiene algo valioso Que proteger Se vuelve genuinamente fuerte Haku Siguió su propio camino ninja Hasta el final Lo que no me gusta Que según ellos El nivel de ellos Según Haku Que no está Al nivel de Naruto Y cuando vuelven Y los reviven En la guerra Yo veo que Él pelea O sea Con la gente Con ellos Incluso más fuerte Con ninja más fuerte Ah La sangre La van a poner De gasolina De color humilde Así que Evítense De ver sangre roja La gato Ellos pudieron Hacer lo mejor Esas son imágenes Paradas Pudieron dibujar Lo mejor Haku Siempre Estás a mi lado Lo menos Que puedo hacer Es estar a tu lado Hasta el final Sé que No se puede hacer Pero desearía Deben gasolina Aparece la sangre Petróleo Eso yo lo veo mal O sea Una persona En la vida real Va a ver sangre Mientras la niere Caía Si o si Siendo niño o adulto Como lágrimas Del cielo Sabusa Respiró Al lado Del cuerpo Destrozado De Haku Verlos Vivir su camino Ninja Hasta el final Sin remordimientos Causó Una fuerte Impresión En Naruto Si Saqué S Hacen No sé Ni a qué Le di A ver Le di a la X Seguramente Ok Vamos a seguir Ahora Contándonos La historia De ello Que eso Cuando mueren Entonces Ponen un pequeño Recuerdo De ello Antes de Volverse Como Eran Ahí No lo pusieron Nada más Pusieron Eso El examen Chunin Ah Pero ellos Se lo van a volar El examen Chunin Parece Como Sashka Le tapó la boca Sashka Ok Se lo resumo Ponen el examen Chunin Y el examen Chunin Es un examen De Un examen Escrito Y otro examen En un bosque Donde tú Tienes que Buscar dos Pergaminos Uno que de tierra Y otro que de celo Así te van a dar uno Y tú tienes que quitarle El equipo contrario El otro Y llegaste a un lugar El examen Para Chunin Un evento Coordinado Y es de la última parte El examen Chunin La aldea De la arena Y otras naciones Vecinas Para evaluar A sus genin Sin embargo Su propósito Principal Era que cada nación Demostrara Su fuerza militar En Los tres amigos Naruto Pelearan Para ver que Era la más fuerte Ah ya sabes Que le pusieron La marca de maldición Por este marco Para su tercera prueba Se enfrentaron Individualmente Contra otros ninja Para poder avanzar Se van a volar Todas las peleas Eso bárbaro Naruto Se enfrentó A su compañero De clase De la academia Ninja Kiba Inusuka Jamás perderé Ante alguien Como tú Es más fácil Decirlo Que hacerlo Veamos Que puedes hacer Parece que esta pelea No se la van a volar Me la van a poner Jugar Si eres mi oponente Ya gané Vamos entonces Kiba Gáname Como tú lo dices No te quedes parado Ahí Kika Kika Sigue soñando Nunca Me subestimes No te confies No te confies Demasiado Ya Vamos con Kiba Es que te vas a comer Esto Oh Es que es lo que dice Kiba Bomba de viento demoníaco Hola Samuel ¿Cómo estás? Corazoncito Para ti también Imaginariamente Toma Kiba Y ellos se volan la parte, la mejor parte de esa pelea Diablo, hasta eso les molesta a los niños Y ellos se volan la mejor pelea donde Se activa sin debido de los terror Y mareo Obvio Lo que yo no entiendo es por qué ellos me piden opinión Para una reacción, o sea, si Cierto campaña que yo estoy jugando, ¿quién lo va a ver? Oh, la pelea contra Contra Nicky Hyuga Mientras las preliminares de los exámenes Chunin terminaban Todos se preparaban para las finales La gente más poderosa de la aldea de la hoja según los Hyuga Porque eso nomás se la creen ellos Naruto se enfrentaría a Neji Hyuga Considerado el genin más poderoso de la aldea de la hoja Neji había dominado completamente a Hinata Hyuga en las preliminares Sí, pero ustedes pudieron contar eso Pero hay sangre y gasolina Siempre serás un perdedor Naruto juró vengar el insulto contra él por Hinata Yo me llevaré la victoria Aprenderás a la mala que nadie puede alterar su destino Ahí va Con lo de destino No puedes vencerme No está en tu destino No está en tu destino Él no dice eso En el anime en latino Él dice Tu destino está sellado No te manden ellos Coño, Álvaro No perderé Mucho menos contra ti Entendiste Parece que le estoy viendo un chin la dificultad Que bueno Estaba ocurriendo a pelear con... No, Naruto Payani Con gente que no sabe bueno Con Bolt que no sabe pelear por eso no son gente Increible Como... Podría No me digas esa tontería De que nadie cambia el destino Esas son estupideces Cosa tuya nada más Vete al médico mejor A diferencia de mi Tú no eres un fracasado Dije que tú no eres un fracasado Ellos cambian lo que ellos dicen Porque él le dijo Como que para él En el anime Como que para él, él es un genio Comisó a creer que podía alterar su destino Esa es de que va a poner lo único El idioma Para que vean de que ellos lo cambian Es lo que decían Que sigue ahora, vamos a ver Chicamaru Lo que van a hacer es contarme Lo que no contaron Lo que pasó en el examen Chunin Que fue Gaara contra Lee Que terminó horrible Lee Meji contra Hinata Y Chicamaru contra esa señora Y creo que Chicamaru contra Temari También Pero me enoja ¿Por qué no habla el señor? Lo mínimo que se merece en ellos Es una imagen que se mueva Ya que no me van a poner la pelea El repentino conflicto Fue un alboroto sin precedentes Al Hokage más fuerte lo atraparon Dice Hiruzen Dice Hiruzen Ah, sí, se ve con N Yo tengo la vida entera diciéndolo mal Yo le decía a Hiruzen Sin la N Esa foto es el que tiraste Si tú eres maestro Naruto Tienen que tirar esta foto El objetivo de Orochimaru Era provocar la destrucción De la aldea de la hoja Por su propia mano Cuando Orochimaru Era temido Era el malo principal Destacaba la lengua Para usar su cuerpo superior Como una vasija de reencarnación Él pasó ya Se inventaron eso Se queda equivocado Para derrotar a Hiruzen Orochimaru usó el jutsu prohibido De resurrección Para invocar al primer Hokage Y al segundo Y al segundo Hokage Tobirama Senyu Su objetivo Era iniciar una feroz batalla Entre ambos Hokages Dato interesante Hay una extraña sensación Será entre los tres Hokage No amo Que una vez llamaste maestro Hmm Sientes eso ahora ¿No? ¿Y qué? En un momento Te dejaré probar un poco De esa misma dulce emoción Pero Orochimaru Estás usando muy mala Combinación de palabras Estoy entendiendo otra cosa Venga Venga No era contra Ojo que ayudo a pelear No era contra ti Nuevo Jutsu Para Hiruzen Y manipulad el tiempo No dejes que te maten tan rápido ¿Quién me va a matar? Uh oh Está viendo Don King Kong Está bien mechipo Uh oh Acredito Da, da, da Deja de moverte Yógale Yógale Oh Todo elemento Jutsu Hola ¿Cómo estás? De Salmos Nueva Agostia Nicaragua Saludo Gómez Amarilla De Nicaragua ¿Cómo estás? Tu sueño quiere destruir la aldea. Muere aquí. El pobre Orochimaru, ya no puedo ir al baño solo. Devuélveme mis brazos. Adiós. Orochimaru. Medicina. Todos sus niños de loca habían arriesgado sus vidas en la lucha para proteger a la aldea. Y si está bien, yo lo voy a hacer aparte. Pero también voy a jugar diferentes juegos. No nomad este. Cuando las hojas bailan, una hallará las flamas. Dime, ¿cuál es tu personaje favorito de aquí? O juego favorito, o la razón por la cual me seguiste. Y una vez más, las hojas de los árboles brotarán. Pobre desejo, Kabe. Ah, si se preguntan por qué tengo la mano ahí arriba, eh. Porque el control tiene un micrófono ahí. Y yo estoy grabando mi voz, para cuando lo vaya a subir por el play. Soy Naruto contra Gaara, me imagino. O sea, ¿cuál fue la razón, eh? Por la cual tú me seguiste? A la página. ¿Y dónde me encontraste? ¿Quién te lo sugerió? O sea, sé que fue Facebook. Pero, ¿en qué video? Para yo saber qué video que está dando la para. Para proteger su arma de sí mismo, en su estado alterado... Mira, es la solina. ...intervinieron para escapar con Gaara. Sasuke los persiguió fervientemente. Y por fin los superó en el bosque de la idea de la hoja. En vez, los siguió. No te dejaré escapar. ¿Qué juego es ese? Eh... Este juego es el nuevo juego de Naruto. Salió el viernes pasado. Se llama Naruto por Boruto. Ultimate Ninja Stone Connection. Lo que hace el juego es que... Liga parte de todos los juegos de Naruto que han salido de la saga Storm. Y lo pone en un solo juego. No todo. Parte de ellos. Según ellos, lo más importante... En relación a Naruto y Sasuke. Y te añade una nueva historia de Boruto. Que ya yo la jugué... El viernes, yo la jugué la nueva historia. El video está ahí en la página. Vamos a hacerlo. Pero básicamente este juego es... ¿Cómo te digo? Es un copy pega de la Naruto anterior. De la Stone 4 en el sentido del gameplay y eso. No es tanto lo que varía. Lo que he visto es... Cambio en los FPS. Eso sí. Con el Chidori, un devastador ninjotsu. Y que la conexión a internet está un poquito mejor. Lo que se enfrentó a Gaara. Dependiendo de con quién tú te enfrentes. Lo que sí te puedo decir. El juego no tiene muy buenas peleas de jefe. Pero si tú quieres aprender mucho... De la historia de Naruto, pero resumidamente. Eso sí lo hace el juego. Sin embargo, Orochimaru había puesto una terrible marca de maldición sobre Sasuke. Pero si lo vas a comprar, te aconsejo que sea. Si un día lo haces, claro. Cuando esté en descuento. Porque para mí no vale los 60 dólares. ¡Detente ahí! Esa estrellita. No creo que sean de donación. ¿Naruto? ¿Qué? Porque abajo aparece una opción. De que ayúdame a conseguir 5 maestres. Y el que perdió me puso. Naruto corrió justo a tiempo. Pasando a su amigo. Es una manta. Es una manta. Y me puso a la manta. Le partido mala madre y la naranja a Gaara. Creo que si no me equivoco, creo que esto es una pelea de jefe aquí. Igual que Naruto, Gaara albergó dentro de su cuerpo... Un espíritu de una sola cola conocido como Shukaku. Yukaku Madre estrella, madre estrella ¿Qué significa en esa estrella? Mi nivel de búsqueda de GTA Este tatuaje que tiene Gara en la frente Cuando hizo Gara era duro A mí nunca me gustó esa voz que le pusieron a Chukaku Mis amigos Mis amigos lo son todo Los protegeré hasta el final ¿De dónde eres Jairo? Yo soy de República Dominicana Vea, mete la pelea de jefe de Naruto Stone En la primera Naruto contra Gara Pues sí, estoy de República Dominicana El país tropical Vamos allá, Gara Vea, veo a alguien que me encantaría Ya lo puedo moquitar ¿Qué diablos? Aquí es más difícil No te muevas Que te quiero dar la barbilla Que yo estoy tirándole el Juri Que empezamos Ey, wey, 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 wey Chukaku Viento demoniaco Allá le Ah, ya lo entiendo Jairo Sí Gracias por apoyar la página Para que yo me motive en seguir subiendo videos Pero ven acá Tú no tenías otro movimiento Tú tenías más en la primera Naruto Pero eso no me dio Yo lo veo como que la pelea está muy fácil En comparación del juego original Ahí sí Ya pusieron más fácil Pero déjame like ¿Qué va a hacer? Eso estuvo cerca Venga acá, pero Le cambian lo que ellos dicen En el momento No me gusta lo que dice aquí No te metas conmigo No te metas conmigo Así no, se escucha frío No, yo no hice eso, marido Estilo de viento De panas de aire Toma Tu estilo ahí de viento Pero ¿Cómo no escaparás? Definitivamente La pelea está más fácil Aquí que en el juego original Es más entretenido Como el juego en el juego original Porque aquí yo como que no le gana Está bonito Está bonito ese juego Gracias Está colorido Tú sabes Yo me dedico a jugar Cualquier tipo de juego O sea Hoy estoy jugando este Y ya después juego otro Pero en cuanto a Naruto Gráficamente Lo hicieron muy bien La verdad Se nota que está en el tope Máximo Del motor gráfico Que ellos usan Para este juego Pero creo que Para el otro juego Debieran cambiarlo Ya Te quieto Mira lo lento que va a estar Esto va lentísimo Vamos allá Como que saqué Y todavía la pelea no ha terminado Llegó el jefe sapo Semejante inútil Estilo de viento Balas de aire ¿Qué va a ser? Estilo de agua Balas líquidas Estilo de navaja Brian O'Junson Voy por ti ¿Qué va a ser? No volveré a perder ¿Me oíste? Ahora Vamos allá Bestia estúpida Te va de Ahí Estilo de frente Sakura no Yosu Ahí llegó Gara Es casi Insoportable ¿No crees? La sensación De estar solo Pero ahora Tengo gente En mi vida Que me importa Me preocupo Más por ellos Que por mí mismo Y no dejaré Que nadie Los lastime Marvin Colinter Saluda Saluda Marvin Colindres Saluda Marvin Colindres No sé Si lo estoy diciendo bien El nombre Me corrige Si lo digo mal Recurriendo a la fuerza Que le quedaba Naruto atrapó A Gara Con un golpe total En la mejilla Pero no era el odio Lo que estaba detrás Del ataque Era la empatía Que solo alguien Que había compartido Experiencias Podía expresar Dile a Naruto Yo antes era como tú Así De farentud Y bruto Conozco ese sentimiento He estado ahí He estado ahí En ese espacio Oscuro y solitario ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo Por otras personas? ¿Por qué? Me salvaron De mí mismo De mi solitario Saluda Sobeida Colindres Yo soy los primeros En aceptarme Por lo que soy Son los primeros Es así Qué bueno Porque nunca había Escuchado el apellido Colindres Ya veo Así que de ahí Viene su fuerza De la amistad Del corazón Muy próximamente El One Piece En One Piece Cuando ustedes vean Que One Piece De la aventura Y los amigos Que los hizo en el camino Que lo aceptaron Por lo que no podía Ignorar la agresión De cara Siendo testigo Del poder del amor En carne propia Gara ignoró Su sed de sangre Y se fue Con la ayuda Del otro ninja De la arena Del otro ninja De su hermano Saludo a Gómez Alfredo Completa Alma solitaria Capítulo 1 Formación Después de pasar Por el capítulo 1 Formación Para Genin Encontraste una página Sobre el estilo De vida Con que ninja Te identifican Más Respecto A sus ideales Y su estilo De vida Yo creo Que esto Ellos lo almacenan En un corto Adonde todos Los jugadores Que juegan O sea Porque no tiene sentido Que me hagan Esta pregunta Bueno Vamos a ver Naruto Aunque considerado Un marginado Porque quienes Por quienes Los rodeaban Siguió avanzando Por el camino Ninja Básicamente Naruto Surrió Haku Siguió apoyando Fielmente A Sabusa A pesar De ser Utilizado Como herramienta Bueno Naruto Porque Porque Prota Yo sabía Que Naruto Tenía un porcentaje Más Tengo que ser Un 88% Para mí Que eso es Porque hay más Personas Que han votado No crea que es usted Así que yo soy Familiar tuyo También Saludos A Jairo Gutiérrez Te sientes raro Si decirme No Si 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 La leal se destruyó Y la están preparando Está bueno Que se lo hiciera Yo Porque Ellos creen Que porque tienen Cuarto Pueden meter Que a quien Que a quien Que a quien Junto a él En su aventura Al mismo tiempo La aldea Recibió Un visitante Esperado Fue Itachi Uchiha Ninja Renegado De la aldea De la hoja Y miembro De la organización Conocida Como Akatsuki Itachi Itachi Era el hermano mayor De Sasuke Así como Su odiado Enemigo No sé Qué significa Ese gatito Cinco años Antes Itachi Había masacrado A todos Los miembros Del prestigioso Hola En una sola noche En una sola noche Esegó a Sasuke Hola La tengo Al enterarse De la visita De Itachi Sasuke se fue rápido Y se encontró Con él Justo Al tratar De capturar A Naruto ¿Cuánto tiempo Sin verte Sasuke? Itachi Uchiha Eres la única persona A la que nunca Perdonaré De camión a bota Sasuke ¿Qué? ¿Por qué te vuelves a ti? No, para allá No está Oye Por Itachi Está fuerte Vamos Sigue, sigue Que ese era Mi propósito Allá Voló Malito Allá Volé Muy Lento Estilo De Estilo Se Acaba Cualquier Vínculo Contigo No Eres De Una Molestia Para Mí No Puedes Capar A Su Puedes Me gusta Cómo se tiene El papel Bomba Mucha Juega Ahora Tietachi Ahora Sé que Te quiero Ganar Como Esto Hola Bandera Bandera Lo que veo Bandera Y bandera La que tú Me enviaste Dos banderas Tietachi Uchiha Espero Estés Listo Para Morir Tietachi 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 No eres Lo suficientemente Fuerte Dile Que le falta Que le falta Dile Que demonios No me diga Que emitieron Lo clásico Satsuki Satsuki Luchó Con Valentía Pero Diablo, el Tachi no se lo dijo, parece que le dieron un skip a esa parte Ah, el tipo lo dijo Te falta odiar más Pero es el Tachi que le suena bien, ¿no? The Lugas Ya Por dios, si no lo hablan, no pongan eso Jiraiya que va a entrenar a Naruto ahora para que aprenda a hacer esta escena Técnica originaria de Minato A veces de Minato, a veces de Jiraiya No sé, el anime se confunde mucho con eso Pero literal, literal es de Minato Jiraiya se encuentra con su nave Y su nave le cuenta lo de Minato Yo no me acuerdo Cómo se murió Minato Contra Kabuto Yakuze Su entrenamiento avanzaba a medida que continuaban su viaje en busca de un individuo digno Jiraiya tenía entre sus candidatos a Tsunade Un eminente Kunoichi y miembro de los legendarios Anin En ese momento Orochimaru y su devoto asistente Kabuto Yakuze Llegaron con Tsunade Y le pidieron ayuda para curar los brazos sellados de Orochimaru Orochimaru le está pidiendo ayuda porque ustedes saben que El Tesejoku de pelea contra E Y el Tesejoku básicamente le quitó el arma de los brazos Para tentarla le prometieron que resucitarían a sus seres amados Cuando vieron que sus ofertas no la convencían Kabuto hirió a Tsunade Fue en ese momento que Naruto y Jiraiya intervinieron Naruto atacó a Kabuto con el Rasengan Un nuevo Minjutsu que aprendió durante su entrenamiento con Jiraiya Hasta aquí llegaste Si crees que un cobarde como tú puede pelear conmigo Si te interpones en mi camino no me tocaré el corazón Y tú no te lo puedes tocar literalmente Lo que yo creo que tú debes decir ahí No seré piadoso Naruto Tú siempre vas por ahí diciendo que serás Hokkan Veamos de qué estás hecho Los indios creen que tu vida es muy fácil Por eso les gusta tener sueños estúpidos Déjalo soñar Porque tú no lo has podido soñar Eso significa que debes dejar de hacerlo ¡Cállate! ¿Qué? Esos tipos aquí me persiguieron el diablo Me persiguió Me enojo solo de verdes Es hora de hacer que te calles ¿A eso no tienes miedo? ¿Quieres salir? Toma Naruto Uzumaki No pienso morir Hasta que sea Hokage Toma Para que te den más nausea Más nausea Ah, por culpa de Kabuto Porque me dio con la técnica final Yo no sabía que eso perseguía tanto Los niños deben actuar como tal Y huir Cállate Harry Potter ¡No basta! ¡Alto! ¡Déjame y corre! No te preocupes por mí Hasta que me vuelva Hokage De ninguna manera Voy a morir Ay Kabuto Y primero que... Que probó Rasengan ¡Que vengan! Que da igualito a pena ya Jejeje Queda igualito a pena ya Conmovida por su gran pasión Tsunade encontró la voluntad para volver a pelear. Tsunade se volvió la Hokage. Y ahora Rock Lee fue pan de ella para intentar curarse la mano y el pie, que Gara se lo explotó. Creo que la posibilidad de la operación es un 50%, que si no se iba a morir. Sasuke se enoja porque ve que Naruto le está ganando, está viviendo más fuerte. Pelea aunque a Kashi lo divide, se lo estoy resumiendo porque el señor este no habla. Sasuke ve que Naruto le iba a ganar con esta Sengan, se siente débil y va en busca de poder, o sea Orochimaru. Enseñame a pelear en batallas. ¿Cómo así? ¿Esto es un juego? No sé cómo enseñarte. Ahora si fuera yo que estuviera peleando de verdad, ahí sí, pero como es un juego no... O en el mismo juego, ahí sí te puedo enseñar, si tú tienes el juego. O por lo menos intentarlo. Todos fueron en busca de Sasuke, cada uno peleó con uno de los señores de sonido. Y Naruto con Kimimaru. Ay dios, yo te posté suave contra Kimimaru, digo. Es que Lacayo... No, ¿verdad? Tú estás riendo para que en el juego, dime. Ni yo en la vida real alguna vez. Junto con Susuke, tras una ardua... Pero ya ellos me resumieron eso. Orochimaru le puso una. Aún así, Kimimaru... No permití que te lleves a Sasuke nunca. Acabaré contigo rápido. Para quien no lo sepa, Kimimaru es Otsutsuki como Kaguya. ¿Qué diablos busca Orochimaru? Mi señora ha tenido un jutsu que involucra. El clan Otsutsuki. Tu señor. El don Orochimaru. Orochimaru lo que quiere es el cuerpo de Sasuke. Porque obvio quiere ser un Uchiha a la fuerza. No permitiré que llegues hasta Sasuke Uchiha. Estrella, chat y bomba. No sé qué hace la bomba ahí. No sé qué significa la bomba. Que va a explotar algo en el chat. En ese momento, Sasuke emergió de un ataúd. Que era transportado por los cinco. Su semplante era extremo. Pero ahí... En Super Saiyans Orochimaru. Naruto estaba perplejo, pero feliz de ver a Sasuke a salvo. Sin embargo, Sasuke ignoró a Naruto y huyó. Bomba, bomba. Ahí le van a tirar una bomba. Y lo vienen a matar de un solo... De un feroz ataque, Rock Lee se apresuró a salvo. No, yo no. Ahora llega... Lo que pasa es que llega Rock Lee. Rock Lee se queda peleando con él. Y Naruto le queda atrás. Deja de azotador. No te preocupes, Naruto. Ve atrás, Sasuke. Que Sonate pudo curarlo. Oye, ¿qué haces? Vete. Bien. Mientras Lee. Si no me equivoco... Ah, ahora que me acuerdo. Gara llega y ayuda a Lee. Los de la aldea de la arena lo ayudan a cada uno. Ok, me voy a poner la pelea entre Naruto y Sasuke, creo. En ese momento, Naruto y Sasuke se vieron cara a cara. Naruto intentó evitar que Sasuke escapara. Y así poder salvar a su gran amigo y rival. Básicamente lo que estamos jugando, como les dije, es la historia de ese tipo. Como tal. Resumida. El anime entero. Pero Sasuke abandona a los suyos. ¿Qué usted usa? Whatsapp? Si, yo tengo Whatsapp, pero no lo uso para transmitir video. Yo tengo Whatsapp. Tengo esto, la página de Facebook. Tengo Instagram. También tengo... Tú sabes, Youtube. ¿Por qué Sasuke? ¿Por qué? ¿Cómo pasó todo esto? ¡No lo entiendo! ¿Por qué la pregunta? Tengo mi propio camino que seguir. Pero el Whatsapp yo solamente lo uso... ¿Tú me entiendes? Para... Para hablar con los familiares. Esa música yo nunca la había escuchado. Esa nueva que le pusieron en la pelea. Solo quiere usar tu puerto. Como una vasija. Tal vez nunca vuelvas. ¡Cómete esto! ¿Crees que solo voy a sentarme? Y ver cómo te vas. Solo mis objetivos importan. Ahora. ¡No puedes hacer esto! Te llevaré de vuelta. Pero eso así es necesario. Ya ni siquiera... ¿Piensas en mí? ¿Como un amigo? Sé que... Ninguno de nosotros dijo nada. ¡No, por siempre! Pensé en nosotros como amigos. Supongo... Que solo yo... Me sentía así. ¡Sasuke, no te mueves! ¿Y podemos hacer amigos en Whatsapp? ¿Por qué no lo entiendes, Sasuke? O sea... Desde aquí, sí. Podemos seguir hablando por aquí, pero... El Whatsapp no me gusta acomodarlo. ¿Tú me entiendes? Porque... Simplemente lo hago... O sea... No es de mal... No es por nada malo. Simplemente lo uso para... Hablar con familiares y eso. Por fin... Me siento conectado con alguien. Y por eso estoy aquí. Lo que sí yo tengo en Whatsapp... ¿Por qué tengo que detenerte? ¡Te verás! Es un... Es un... Un canal... Creado en Whatsapp. Que se llama por mi nombre. Así... Quby, tú pones rayita abajo, killer 5. Mientras las que activó su marca de maldición... Y despertó su segundo estado. Y va donde te sale la opción de novedades. En Whatsapp. Hay una opción que dice... Buscar canales. Tú pones mi nombre. Quby, rayita abajo, killer 5. Y te sale. De ahí tú me puedes hablar. Pero... Tú sabes, prefiero mantener números juntos. En la media que exigió todo su poder... El Rasengan y el Chidori... Chocaron entre sí. El momento de acabar con su batalla... Había llegado. Pero... Puedes buscar el canal si tú quieras. No. No me doy el número. Sin embargo, los sentimientos de Naruto... No resonaron en su sitio. Mira, entra a Whatsapp, ¿verdad? Dale a la opción de novedades. Abajo hay una opción que dice... Buscar canal. Tú le das ahí y pones mi nombre. Quby, rayita abajo, killer 5. Y te va a salir. Se da una foto mía... Y dale a seguir. Por ahí tú me puedes hablar. Pero en ese momento... Sasuke no tomó la vida de Naruto. En lugar de eso... Decidió partir en busca de un poder superior. Pero diferente al de su herma. Al final la misión para... La batalla entre dos amigos. Naruto y Sasuke. Creo que sí. Creo que se puede hablar por ahí. Y por aquí acaba lo de... La historia de Naruto cuando es pequeño. Ya lo único que es la de Sasuke tiene un porcentaje más alto. Ok. ¿Por qué eso no me lo ponen de una vez ya? ¿Por qué eso no me lo ponen de una vez ya? Esto es lo que pasa luego de que Naruto se va de la pelea de Sasuke. Se levanta. Y Jiraiya le dice... Tú tienes que olvidarte de Sasuke. Y él le dijo... No. Entréneme. Y se va de la aldea con Jiraiya. Al final. No hay nada. La división de una amistad. Ah, ¿pero por qué acepta 100%? Y aquí no. Hay algo grie aquí. Sí, velo aquí. Ah, lo de la muerte del deseo, que es eso que me olvidó ver. Porque el tipo no habla, o sea... Ese es el funeral del tercer Oscar Pero feo, primer manual Ahora sigue la parte donde Naruto es grande Si pueden Pasaron dos años y medio Desde que Sasuke abandonó la aldea de la O Naruto se hizo más fuerte con el entrenamiento de Jirai Se fue, como le dije antes, no con Jirai Sakura con Tsunade Ya convertido en todo un ninja Unió fuerzas con su antiguo capitán, Kakashi Para probar sus habilidades Ah, esto es una batalla de jefe también, la que sigue Bueno, las mismas reglas que hace tres años Solo quítame estos cascabeles Claro, si no te acercas de forma agresiva Nunca tendrás los cascabeles Le mostraremos a Kakashi Sensei De lo que estamos hechos De la primera pelea de jefe de la Naruto Stone 2 Que tendré que luchar Ah, más fuerte Claro que sé Aunque Aunque Lógicamente tú deberías ser más fuerte De Kashi también No fue que te quedas todo el vago sin entrenar También eres más fuerte, Sakura No puedes estar ahí atrás, Naruto Era un multa gigante Eso es todo, Kakashi Sensei Que no vi Esa cosa es enorme Ay, no le vi porque está ahí viendo el otro lado Sí, yo uso WhatsApp Pero prefiero mantener el número en secreto Tú me entiendes, o sea, no es de mala manera Sino que prefiero mantenerlo así Podemos hablar por aquí Si tú quieres Puedes enviarme un mensaje por Messenger Pero no, o sea, no me gusta dar el WhatsApp Nunca pensé que lo harías tan bien Pero, no sé ¿Crees que puedas hacerlo otra vez? Dígale ¿Por qué dividen la pelendo parte? Sakura, bájalo ¿Ya lo brincó justamente ahí? Mierda Tíralo, ven Kakashi Claro que se tome Pero no le hace nada ¿Eso no pasaba antes? Él pero no se subía ahí Bájalo, Sakura Cuchilla en el álpago Su fuerza es una locura Bueno Kakashi Sensei Muy impactante, ¿no? No lo he perdido Quiero que no me dejan darle Es cielo de agua Yucho, dragón de agua Debo salir de él O sea, shengan Es cielo de agua Yucho, dragón de agua Lo va a matar Lo va a matar Claro que sí No hay más movimiento No hay más movimiento No hay más movimiento No hay más movimiento Vamos a poner cine más aquí El estilo de agua Tutsu dragón de agua Sakura Sakura ¡Muchas医bio! ¡Los ponen muy fácil aquí! A comparación de la Naruto con dos La verdad Venga profesor Profesor Kakashi. Está tan buen, ¿no? Si que han crecido. La verdad que si. Mira el tamaño. Pero en peleas si, así que me gusta. Esas son peleas de jefe. A decir verdad, pensé que no podías tomar los cascabeles. ¿Tú también? ¿Qué? ¡Muy bien! Débame hablarme de nada. Tal vez soy más fuerte que usted Kakashi-sensei. Deja de ser tan engreído. En fin, ambos pasaron la prueba. E irán a la próxima misión conmigo. Su desempeño le mostró a Kakashi que ya no eran estudiantes, sino shinobis capacitados y dignos de confianza. Fue así como se formó el equipo Kakashi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No fue la segunda idea. Tenemos que estar totalmente aquí. En ese momento, Naruto recibió noticias inesperadas. Gara, otro participante implacable en los exámenes para Chunin y que ahora ejerce el cargo de Kasekage había sido secuestrado por un miembro de los Akatsuki. Los Akatsuki tenían planeado extraer a las bestias con colas de sus Jinjuriki como Naruto y Gara y usarlos para sus propios propósitos nefastos. Para rescatar a Naruto y sus enemigos atacaron uno de los escondites de los Akatsuki. Ahí, Naruto encontró al secuestrador, un Akatsuki llamado Deidara, junto con el cuerpo sin vida de Gara, quien murió después de extraerle al Shukaku. Naruto persiguió a Deidara y se mascaron de una batalla en el bosque. Fueron como 5 episodios Naruto y Kakashi brincando. Naruto imaginaba la agonía por la que debió haber pasado Gara, así que estalló en ira contra los Akatsuki. Ataca, si es que puedes. Tú, nunca, podré perdonarte. Estoy loco por comprar esta cámara. Mira mi celular ya como está, descargándose. Bueno, no tanto, pero me molesta porque eso puede dañar la batería. ¿Y esa voz de Deidara? Lo cambió. No puedes abandonar a alguien de tu clase, ¿sí? Te sientes conectado a esta criatura fantástica. Claro, brother. Te destrozaré. Yo creo que esto es un mundo que lave en Chikomoto. No puedes atacar, si es que puedes. Parece que este Shinjuriki no lo hace nada malo. Yo soy quien va a ganar. Doc, Doc, no eres más que una blanca. Rasengan con Chakra de Q. Eso era... Eso se veía jevísimo en el Sondo, si no me acuerdo cuando salió. Y ahora lo veo y lo veo... Como me... Ahí llegó Deidara. Mentira, ¿eh, Kappa? Sin embargo, no había nadie que pudiera traerlo de entre los muertos. Gara... ¿Por qué Gara? ¿Por qué siempre él? Tranquilo... Naruto Uzuma... ¡Cállate! 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 A mí no me va... Si ustedes, los ninjas de la arena, no hubieran puesto ese monstruo en Gara, nada de esto habría pasado. ¿Alguna vez consideraron lo que pensaba Gara? ¿Le preguntaron? No, él estaba muy chiquito cuando es. ¿Le llaman Jinchuriki? ¿Quiénes son para decidir ese destino por alguien más? Naruto lloró de dolor. Sacrificio no jutsu. Total... Para lo que le quedaba a la señora, mejor que la de la... Conmovida... La abuela Chiyo... La abuela Chiyo... La abuela Chiyo... Prominente de la aldea de la arena... Dio su vida... A cambio... De resucitar a Gara. Naruto, no me quedan dos meses. Lo hizo... Debido a su fe... En la capacidad de los jóvenes... De cambiar el futuro. La abuela Chiyo... Confió en su futuro. Confió en su futuro. No quiero ayudarlo. En la película... De que la voluntad de fuego... Era una muerte digna... De un ninja. De un ninja. Che... Igual que el viejo... El tercer Hokage. No me hable ese señor. El tercer Hokage... Opinaba lo mismo... Naruto decidió... Que no los decepcionaría. La amenaza de los Akatsuki. El Néstor no se llama... Rescate de Akatsuki. El Néstor no se llama... Rescate de Akatsuki. Ya yo veo... Vean... Que cuando son muy burbujitas... Pequeñas... Es porque no es una pelea. Ya yo veo... Como que se volaron... La pelea de Sasori también. Míralo ahí... Yo sabía... Ya... Sakura y Chiyo... Pelean contra Sasori. Kakashi... Viene todo derrumbado... Después de ella... Está cansado... Y lo que hacen... Es que le ponen... De maestro... A Yamato. Para ir en busca de Sasuke. Ese Kabuto... Que está en la base. Si no me equivoco... Va una pelea de jefe... Ya la volan... La pelea de jefe de Orochimaru también. Si ya te va a copiar un juego... Copialo completo. Ahora sigue... Otra pelea de jefe... Según yo... Gracias... Fue ahí... Donde Naruto... Encontró a Sasuke... Cuyo entrenamiento... Con Orochimaru... Había progresado... A un ritmo... Alarmante... Los dos... Alguna vez... Compañeros... Se reunían por... Si yo me acuerdo... Fue hace par de minutos... Que yo hice la pelea... Sasuke... Por fin te encontré... Estoy harto... De que siempre aparezcas... Ahora... Te destrozaré... Por completo... Oh si... Dale para acá... Es otra pelea de jefe... Me imagino... Diablo... Si la dejamos... Te mandaré a casa... Como que te mandaré a casa... Te llevaré conmigo... Decía él... En el segundo... Lo más duro que es... Osea... Nadie te llamó... Veo que eres... Tan lento... Como siento... Lento... Quién es que está ganando... No hay nada más tonto... Que estar atado a otros... Tener muchos lazos... En este mundo... Solo te lleva por un mal camino... Debilita tus ambiciones... Si tengo alguna conexión... No es con ustedes... No es con ustedes... Mi único vínculo... Es uno de odio... Hacia mi hermano... Mi vínculo contigo... Sigue mi tato... ¿Sabes qué? Si tu quieres... Lo contaría... Y lo uniría de nuevo... Ah tato... Ahora te manda... No se ve... Miren... Tantas ganas... Tienes de molestarme... Claro que sí... Brinco... Corredera no jutsu... Latinoamericano no jutsu... ¡Oh no! ¡Jutsu! ¡Multiclanet de sombras! ¡Oh no! ¡Ay ay ay! ¡Rompía de muela no jutsu! ¡Oh! Ya me parece que hubo más... ¿Por qué... No puedes entender... ¡Satge! Que raro que la pusieron... Esa escena... Pero... ¿Qué te pasó? Llenan la vida... Tengo mi propio camino a seguir... Apártate de él... ¡Forojimaru! Te quiere como su vasija... ¡Oh! No importa... Mientras logre mi objetivo... Es suficiente... Te protegeré nuestro vínculo... No te muevas esto... Quiero ganar... Ah sí... Entonces... Lo único que debo hacer... Es cortarla... No está mal... Ah... Vienen para mandar... Entonces... Bien... Se terminó el juego... Acabaré contigo... De una vez por todas... él... Bueno... Y... luego que a veces... Los personajes que quedan parados... Y no hacen nada... ¿Qué? ¿Qué? Basta de charla... ¿Qué? 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 Dicen, rompe muela no Jutsu, tu no entiendes. Contra la pared no Jutsu. Esta pelea no es canon, esta pelea es canon del juego. Saludos. Jairo como yo. Otro yo de otro universo, como estas? Ah, ese era el que ella me dijo ahorita, el Jairo Gutiérrez. Yo creo que han brillo a los ojos de ella. Me llevaré de regreso. Sí. Acabo. Naruto. Naruto. Sasuke. Ah, no me van a poner los botones. Ah. Pues sí, esta pelea solamente pasa en el juego, no en canon. Obviamente en el anime Sasuke le gana a ellos. Esto lo pusieron fue para hacer el momento épico. que no limited. No. 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 Para su tiempo esa pelea le quedó muy bien a ella. Hablamos Después como era este ¿Pero el techo los rompen cuando Sasuke se va? De veras Bueno, veo que alguna pelea la dejamos Pero parece que hay otra que la quitan Si ustedes se fijan, la mayoría de las peleas están relacionadas con Naruto Regresó a la idea, habló con Kakashi y se mejoró para aprender un nuevo Jutsu Naruto Asuma fallece Ahora va la pelea de Naruto contra Kakuzu Supuestamente esta es otra pelea de jefe, vamos a ver si nos la quitan Se los voy a resumir, ellos aparecieron Eliminaron a Dikeyamato a Asuma Naruto aprendió otro Jutsu Kakashi estaba acorralado De pelear con ellos y llega Naruto Naruto Uzumaki No creí que vendrías a buscarme Jeje Me ahorraste tiempo Te aplastare Mira que porquería transformado En el mundo anterior Kakuzu pelea Osea pero Es gigante Y miren aquí como lo pusen Ya La quitaron la pelea de jefe Fue experiencia Te mando No me dejan hacer Jutsu Ni siquiera me dejan hacer Jutsu Tuneo de sombra No corran Que basura Quitaron la pelea de jefe de Kakuzu Estilo de viento Rasen Shuriken Golpealo Fue así como Naruto Venció a uno de los enemigos Las que se consideraban inusibles En el Storm 2 Ya con el motor gráfico de ese juego Estaba hecho Osea esa escena Debieron ponerla Naruto se ha vuelto fuerte Muy fuerte Prácticamente me superó ¿Puedes sentirlo? No No Siempre estás en su mente Inspirándolo Lo vuelves fuerte Lo sabes ¿No es así, Sasuke? Pensaba que iba a hablar del cuarto Ok Eh, no me gustó eso De que hagan quitado la pelea de Kakuzu Que raro que gane un Naruto Espérense que falta esa imagen Ah, eso es lo de Hidan Contra el Chimaru Dice que controla Chimaru Contra Chikamaru Eh, lo mata Osea, Chimaru no Eh, perdón Hidan no puede morir Chikamaru Lo entierra Bajo tierra Porque el tipo es inmortal Lo que es Que parece que esta parte llega hasta donde Payne Parece que esta parte llega hasta donde Payne ¿Y por qué necesita nada? No hay nada más que puedas enseñarme Terminé contigo Este es el fin Un mal agradecido Soy más fuerte que tú, Moro Chimaru Escuchen cómo se lamenta el bollero No sabes que no me ha podido ver a Moro Chimaru Moro Chimaru porque te enfermo Sabes que no me ha peleado con gente, te enfermo Dice un hombre como un mortal Un tipo que vio cambiando el cuerpo ¿Y ahora qué fue? No me interesa, Moro Chimaru, tutorial Bueno, lo que sí te cuentan bien bien es la historia Pero veo que las peleas son medio sosas Una serpiente que se arrastró en la tierra soñó con volar por el aire Sabiendo bien que era imposible Aún así, en vano, mantuvo su mirada en un pequeño pájaro que crecía en su propio nido Sin darse cuenta Que la serpiente es su presa Porque esa ave es un halcón listo para llevarlo al cielo Esto Esto no puede estar Soy Moro Chimaru Soy inmortal No moriré Yo Soy el que descubrirá los misterios de la naturaleza Es inmortal El tipo no pierde, no muere contra nadie Yo soy Tomaré Tu poder Tras ser vencido por el poder de Sasuke Después de una larga espera El tipo iba a decir Tras ser vencido por el poder de Sasuke Fue derrotado Obviamente fue vencido 800 pesos Esto es miserable O sea, relleno de Orochimaru Todo lo que pasó para llegar a ser como eso Intento Apoderarse del cuerpo de Itachi Ya ustedes saben que Itachi lo mandó a limpiar el plato Se encontró con Suge Ahí sabes que formó el grupo de 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 los Heavy Creo que era que se llamaba Sí, ahí abajo lo decía Heavy Los Heavy son el grupo de Akatsuki madre que yo he visto Creo que si no me equivoco Que Sasuke contra Deidara Pero Sasuke Tras reunir a un pequeño equipo Al que llamó Heavy Comenzó a planear su venganza Contra Itachi Sin embargo, Deidara de los Akatsuki Lanzó un ataque sorpresa Mientras Sasuke operaba por su cuenta Y estaba separado de sus aliados Deidara trató de matar al traicionero Orochimaru Por lo que le guardaba resentimiento a Sasuke por derrotarlo Ah, sí Que Deidara quería acabar con Orochimaru Y como Sasuke lo derrotó Lo que hace Deidara Es que va encima de Sasuke El grupo de Deidara Ya había vencido a Gaara con él Háblame de Itachi Si puedes vencerme Por supuesto, te contaré todo Vamos Deidara Enséñame el arte Sha Vinci Esto, pero aquí es fuerte Es más fuerte la onda Callaros Ay, yo pensaba que puedo ver Oye, Tobin Mira este resplandor Conviene destrozar a este tipo Y se abre calladito ahí Dice que a la máscara Ya escuchaste a la máscara Háblame de Itachi En vez de Ya escuchaste no sé Señor Bárbaro Vamos a ingresar Bárbaro 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 Ah, pero yo pensaba que era Kiri Bárbaro Bárbaro Dime Dime No me temes Sin embargo, Deidara Enfureció cuando Sasuke le exigió información Sobre Itachi Si Sintió que Ahí fue cuando Itachi le metió las balas Deidara Deidara Ya había percibido cierta pulsión artística En Itachi La razón por la que se obsesionó cosas Esa señora Hay algo que no se pasé Por eso que Itachi nadie le gana Te mostraré mi explosión máxima Más grande y final Va a Pelear es inútil No puedes correr de una explosión Estás destinado a desintegrarte aquí Ahora tienes miedo Retrocede desesperado Llora sin consuelo Deidara explota si va a explotar Porque mi arte Es Es una explosión Kas Sasuke que hermoso Era Patricia Estrella debo de tomar Y matar a Sasuke al mismo tiempo Sin embargo Sasuke empleó el jutsu de invocación inversa Y logró escapar un instante antes de la explosión El arte de Deidara falló en afectar a los Uchiha por última vez Si, pero los Uchiha cuando eso era en la para Ahora cualquiera puede ser un Uchiha Ustedes ponen los ojos y ya Esa no era Tobia Ya había revelado ahí que era Bueno, que era un Uchiha Que era Madara Naruto contra Itachi Si no me equivoco es esto Para entonces Los rumores acerca de la derrota De Orochimaru a manos de Sasuke Llegaron a la aldea de la hoja No sé cómo Naruto y sus aliados Comenzaron a buscar y recuperar a Sasuke Por lo que se concentraron en su principal objetivo Itachi Esa no es Itachi, eso es un clon de Al final Fue Naruto quien logró confrontar a Itachi Esa no es verdadera Yo creo que eso es un clon Si te capturo Podré ver a Sasuke No te escaparás Naruto, no puedes tú con Sasuke ¿Por qué me importa tanto mi hermano? Es un ninja renegado ¿Por qué me importa tanto? Fácil Porque soy más hermano De lo que tú eres Naruto siempre tiene la repuesta Para ser que ya el otro Cuál buena leyenda Acabas de decir que consideras a Sasuke como un hermano Claro Si Sasuke apagaron la aldea de la Oro, ¿qué harías? Defendería a la aldea y encontraría una manera de detener a Sasuke sin matarlo No entiendo los presos Los ninjas a veces deben tomar decisiones muy difíciles Ajá, ahí está aquí Pero Naruto, ¿qué te esperan? Aquí no hay alternativa Yo jamás retrocedo a mi palabra Mi camino ninja Mi camino ninja Si te derroto, Sasuke volverá a la aldea de la Hoja Hagámoslo Ok, si no me... O sea, si no se me vida, yo sé que aquí el Kitachi le mete un cuello a Naruto en la boca Se escucha raro, pero pasa así mismo Y luego se va Y luego se va Yo lo vi Eso se vio tan raro la primera alguna vez Te cedí O será que guardate un poco de su poder, pasarlo después Porque tú sabías que te iban a arrepender ¿Qué significa esto? Creí que yo era tu presa Lo eres Tengo un asunto importante que atender Tras enterarse del... Ah, pues sí Van a ver el Itachi Su partida marcó su fracaso En derrotar o capturar al Jin Yuriki Naruto Sin embargo El comportamiento de Itachi No tenía sentido para Naruto Encuentro fortuito Ok, sí Vi lo que estaba adelante Va la pelea de Jiraiya contra Ben Pero me imagino Como hace este juego Seguro la quito la pelea de jefe Tras localizar la ubicación Del supuesto líder de los Akatsuki Jiraiya se infiltró solo En la aldea de la judía Bueno, sí Yo creo que el líder es Tobi Pero quien lo creó fue Nagato Ahí se encontró con Pain Quien fuera su estudiante En el pasado El plan de Pain Es producir armas Y con un chutsu prohibido Usar el poder de las bestias Con colas para recargarlas Si bien El objetivo inicial de Jiraiya Era obtener información Entendió que no podía dejar ir a Pain O Pain no podía dejarlo ir a Recordar el término Aunque Pain le ganó por suerte Porque no sabía que Alguna vez le había sido revelado Que Pain eran varios cuerpos Se decía Que un estudiante de Jiraiya Traería paz o destrucción Al mundo ninja Decidió confrontar a Pain Para rectificar los errores De su pupilo Y frustrar la ambición De los Akatsuki Que ofreble El fin este miserable mundo Es la obra de Dios Eres un veneno para el mundo Asumiré la responsabilidad De destruirte Eso es Lo último que puedo hacer por ti Como tu maestro El guay Quitan la pelea de este Porque Jiraiya no pelea Contra ese Pain Encontra el cabello largo Desde los cielos A un mundo en caos Así que Keike guiarías El mundo del caos Al orden Pero Me equivoqué Los Akatsuki Traen el caos Ahora Parece que algo salió mal Con tu desarrollo Coño Estilo de fuego Este mundo No ha crecido Esa zengan de Jiraiya Yo siempre lo dije Que no se Llegamos a este estado Mejorando Vaya Vaya Escúchate No importa el sacrificio Seguiré avanzando Hacia la paz Verdadera Para avanzar La paz verdadera El mundo Debe conocer El dolor Antes Así como Mis estudiantes Yo creí Que serías Alguien Bueno Nunca lo de De que usaría Su poder Para proteger A tus seres Queridos Al parecer Estaba equivocado Quería Deja de demandándote Por favor Que no sea Un mundo justo Pero Que no se interesa No Adiós No me gustó Señores Esta pelea Es una pelea De jefe En la Naruto Stone 2 Y la quitaron Sube Deja de demanda No es una pelea Es una pelea No es una pelea Y la verdad Es una pelea Es una pelea Deja de demanda Deja de demanda No es una pelea Resucitar fue gracias a esta habilidad que logró vencer a Jiraiya. Lo sabemos. Venganos por eso, porque no sabía que habían bares. Naruto. Mira eso como está la sangre de gasolina, petróleo. Nunca te rendiste sin importar qué. Así que, como tu maestro, yo... Por nada del mundo, me rendiré. Con la última pizca de su fuerza, Jiraiya dejó una pista para descifrar la naturaleza del poder de Pain. Jiraiya creía que Naruto era el niño de la profecía, quien traería la paz al mundo ninja. Y no fue así, fue así. Eso siempre, o sea, me he confundido mucho, porque dicen que es un propio. Que va a estar ahí la paz, pero... ¿Qué pasa? Que después viene y aparece Boruto. Y entonces como que la profecía... Se vuelve loca. Y ahí tú no sabes si es Naruto o es Boruto. Ya sabes, la muerte de Jiraiya. Naruto va al... Al monte Mieboku, creo que se llama. A entrenar y aprenderlo del modo sabio. Mientras tanto, en el escondite de los Uchiha, durante su conversación con Sasuke... Itachi mencionó que había una tercera persona que poseía el Sharingan. Madara Uchiha. Uno de los fundadores de la aldea de la hoja. Quien había muerto durante su lucha contra el primer Hokage, Hashirama Senju. Para no perder su sentido de la vista por usar el Manjiki o Sharingan, Madara. Luego, Itachi declaró que dejó vivir a Sasuke... Es feo dibujando estos ojos. ...de usar sus ojos como reemplazo en caso de... Eso ahora te gusta el papel de baño de la frente. Esto es una pelea de jefes, en estos dos también. Vaya confianza. Pero... Incluso con esos ojos... No ves nada. No captas nada. Te equivocas. Hay algo que mis ojos ven con claridad. Veo tu muerte, Itachi. Yo he muerto tus pies. Empecemos. Vamos allá. Esa noche. La noche que destruiste al clan Uchiha. ¿Qué diablos? Ah, aquí están la parte donde se hace tirar a Shuriken. ¿Qué vaso ahora? No podrías haber acabado con todo el clan. Cuando uno tiraba a Shuriken en el son dos, ellos hacían una animación. Y aquí parece que lo quitamos. Así que lo destruiste. Porque aquí no se hacen esas Shuriken en este juego. ¿Quién te ayudó? Madara Uchiha. ¡Lanza Kidori! Madara Uchiha? Uno de los zumbadores, el aldea de la hoja. Dele quito poca vida. Es mi amigo. Y mi mentor. ¿Un zumbador? No lo puedo quitar en mi vida. ¿Cómo podría seguir vivo? ¡Deja de jugar conmigo! Estilo de fuego. ¡Vola de fuego! Yo le dije que estaba haciendo más pelea con gente en Venus. A matar a Shuriken. Cuando esa técnica era fuerte. Este será mi último Jutsu. Eden. Con este trueno morirás. Yo me acuerdo que en Storm 2 no pensaba que la pelea hubiera acabado. Se acabó. Por fin se acabó. Esta es la muerte que imaginaste para mí. Sí. Sin duda, te volviste más fuerte, Sasuke. Sin esto, habría muerto. Ahora lo haré en serio. Susanov. Él lo decía. Siénteme el poder de Susanov. Y aquí no lo dice. Ahora que lo traje hará. Qué fastidio. Estilo de fuego. ¡La bola de fuego! No, se acotó. Me va a tirar la cuda. Espero que se piedad con espacio. ¿Qué más fácil jugar la pelea? Qué fastidio. Todas las personas son prisioneras de su propio conocimiento y percepción Esa técnica se la quitaron, él lo hacía antes, la hicieron dos Como golpe principal, en sus golpes principales Y esos golpes se los quitaban Pero bien que la pusieron aquí en la pelea de jefe Tira toda la piedra que tú quieras Cuidado No tenemos esta situación, deben tener cuidado No, payaso, Thanos Es el dragón de fénix Estilo de fuego, Juntsu bola al fuego Estilo de fuego Dijo la más rara en touch Ahí, yo lo seguía dando Cuidado Como cuando el estrés te da una señal De que estás estresado En su vida ha hecho eso Y no me lo hace aquí No sé por qué la guerra no hizo ese poder Invocar a todas las serpientes La gripe, la gripe Debete algo para la gripe Por fin aparece El poder de los Uchiha ¡Es todo mío! Yo me acuerdo que eso era difícil Lo que te ponen no sé Aquí, ahí le hay círculo Antes le ponían a uno Del círculo Pero Itachi Yo me acuerdo que le daba También el estondo Y le daba baja rápido Aquí no, aquí sigue la cinemática Y si tú pedías Te quitaban vida O sea que no era tan fácil Como se ve ahora Pa' adentro Orochimaru Venga Hay juguitos Orochimaru En su potecito Se acabó Sasuke Y ahora Tus ojos son míos ¿Qué intentas decir? Que quiero los ojos Hay algo que pueda hacer Me parece ¿Cómo puedo derrotarlo? Ríndete ¿Y si yo no quiero? Perdiste Cállate ¿Qué debería hacer? No tienes a ver Lo grande que se ve Es Susano Cuando es el que lo saca ¿Cuándo eres tú Que lo usen en el multijugador? Retrocede Chiquito No me acuerdo que durará tanto Ya no va atrás Un muro Mis ojos Es inútil El guión no está en mi parte Sasuke Tú Te Mira eso Mira eso La boca Detach Gasolina Loco Ay no Mira la sangre Gasolina Ellos Ellos lo censuran Todo Loco Y yo debió Haber una versión En el juego Que te digo Que si tú quieres censurarlo O no Y ya Se acabó el problema Yo gracias a Sasuke Le digo Bucamento Siempre estaré contigo Lo único que lo dañó Fue la gasolina Lo único que lo dañó fue la gasolina Y para cuando finalizó este combate mortal Sasuke había derrotado a Itachi El letal enemigo de su clan Entonces apareció Toby Tobias A decirle un montón de mentiras Fue en aquel momento Que reveló su identidad Era Madara Ochiha El colaborador de Itachi Y la tercera persona Que poseía el Sharingan Toby le reveló La verdad acerca de Itachi Lo cual sorprendió Y confundió Al exhausto Sasuke Y sabes que ahí Acaba de levantar Y que esto es la bladuría Que me está diciendo todavía Todo pasa Porque pasa a esos señores Lo de que tienen dinero Oye Convirtiéndose en un ninja Renegado y criminal El clan Ochiha Y tienen así la hipocresía De decirle que fue un travesionero Y fue un nello Que dije en grabado Perdón Sasuke Es el momento Entonces Sasuke lo entendió Itachi Lo había arriesgado todo Por la seguridad Seguridad del mundo Ninja La aldea de la hoja Y su hermano menor Sasuke siempre entiende Lo contrario De lo que le Ya no Ya creo que cambié De ahora en adelante Nuestro equipo será halcón Somos Taka Los Taka tenemos un objetivo Se escucha mejor Harry Existimos Para destruir La aldea de la hoja Pero después Se no me evita Con el nombre de Taka Y unir fuerzas Con los Akatsuki Sasuke decidió Cobrar venganza Contra la aldea de la hoja Dine bien y negro Hay un creduro Hay de cuentos Bla 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 Me llevo un homen Dicen no me Cuando haya dinero No hay dinero Mucha gente votó Carita trito Yo no sé Como saquea Sasuke contra Killar Que creo que Sasuke Akatsuki Liderados por Sasuke Los Taka Se dividieron en grupos Con los Akatsuki Y se infiltraron En la aldea de la niebla Para cazar Yo me acuerdo de esta pelea Para tu desbloquear esta pelea En la Storm 2 Tu tenías que hacer Como 50 misiones En el modo victoria Buscando unos fragmentos Para poder desbloquear Que se enfrentaron A Killer B El Jin Yuriki De los Chocolas Y hay tipo Más hackeado A este momento ¿Eres Killer B El Jin Yuriki De los Chocolas ¿No? ¿Quién eres? Tontos Que tonto Va a callarlo No tengo obligación De decírtelo A este tipo Le mete una paliza Todito Obviamente En el juego No En el juego Ponen que somos buenos Y que le ganamos Es que tú hablas Debería hablar Más rapero Que se yo Más como un rapero Latino Por lo menos Materazo Es raro La computadora Transformándose Ya Killer B Controlaba por completo El poder De los Chocolas Por lo cual Los Taka Estuvieron a punto De perder A punto Perdieron Y lo Y lo Palomio A todo Sin embargo Sasuke activó El Manjikyo Sharingan Y usó Las llamas negras Para noquear Y capturar A Killer B Eso es lo que Debo Con esta victoria Sasuke se convenció De que ya tenía El poder necesario Para vengarse De la aldea De la hoja No Bien hecho Sabía que podías hacerlo ¿A dónde vas? Primero A sanar Después A la aldea De la hoja Deben Que sabes Que tú le dices Unas cosas Y entiendes Otra Es como el amigo mío Que tú le dices En Call of Duty Wars Me están dando Por aquí Me están disparando Ven y ayúdame Y él Se va para el otro lado Él entiende Lo contrario A lo que tú le dices Tú le dices Vete de ahí No venga conmigo Y llega para arriba Vete Batalla en el valle De las nubes Y relámpago Ok Casi va la pelea De Naruto contra Pain Es la que sigue Fue al Al monte Mio Boku Entrenar Para aprender A hacer En modo sabio Y ahora sigue La pelea De Naruto contra Pain Una de las mejores peleas Yo espero que no la hayan dañado Pain decidió atacar La aldea de la hoja Y Pain pues Cuando Gai Sensei No estaba ahí Porque Él sabía Lo que podía hacer Uno por uno Los seis caminos de Pain Superaron a los ninjas de élite Hasta que toda la aldea De la hoja Fue aniquilada Que ninja de élite El único élite Del Kakashi Dolor para el mundo Dolor Para todo el mundo Para ti Para tu hermana Para tu madre Empujón divino Eso era poder La gente perdió la esperanza Ante el asombroso poder de Pain Al sentir ese disturbio Naruto se dirigió A la aldea No fue por eso Fue Sakura Que lo llamó A ver en el estado De su aldea Y con una enorme tristeza Y furia En su corazón Naruto partió A luchar contra Pain Me enfrentarás solo Lamentarás esa decisión Nunca te lo perdonaré No podía pelear Porque estaba sanándolo Al pueblo Esto se termina ahora Tráigamelo Vamos Esta sensación Vamos ya Pain Claro ¿Qué te hizo Darte cuenta de eso? Mi maquillaje Versión Saiyajin 4 Yo también aprendí Un jutsu de Jiraija Con un maestro En un tiempo Sí, pero yo no te presenté ¿Y tú? Estudiantes del mismo maestro Debemos ser capaz Es diferente Chimbatante De aquí Mejor Cállate No te muevas No te muevas Es pacífica Estas asientos No te dejan ver El bosque Simplemente no puedes comprender El verdadero significado De la paz Déjame capturarte Tu muerte Traerá paz Nada mal Y Toretto Tú estás Bien gordito Ah no El gordito Toretto Oye, me equivoqué Partida de bola Perdón Partida de muela No jutsu En inglés ya no dice Es Ya dice Es insolente Adiós Llegó la hora Sin ratensei Y que llegó la hora Y lo que él realmente dice Es mi oportunidad Porque están los tres Ahí Y él va y le hace eso Hubiera quedado mejor Ese es el momento Si no hasta no venga Agarro Tería Dispersión No más modo sabio Se acabó Por dios No enseñan ustedes La sangre Que la ponen De gasolina Van a enseñar eso Mira por el lado Que lo tiene Por qué Por qué Yo El poder del nueve colas El poder del nueve colas En el juego original Dice Este chico Y después dice El poder Resolvamos esto Nueve colas ¿Qué tal esto? Acre Solo la onda expansiva Use mucho Ahí le pusieron Ese yo Y sonado Toda hora Ella fue Yo que brinco Esto siento raro Ahí Dave Quítame la piedra Esa Dave No puede ver Que le pusieron Un mejor Que Ah pero el QB No puede sustituirse Me tira piedra No puede sustituirse No puede sustituirse No puede sustituirse Chuvakus Tense Pero hay chivakus No puede persistir ¿Qué es eso? Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah di Bájate ahí Terminemos con esto Ya como que pensaba que le iba a dar Ahora aquí deja caer los peñones Yo lo que tengo que hacer es que iba a ir Ya, pero bien ¿Qué hacía? Uh, coño, aquí lo puse Aunque un chico más complicado Que en el juego original Te subestime un poco Un poco, mucho Qué mal, tío, vi Mi origen, eh No se rompen tan fuerte esa Necesito tiempo No Yo me acuerdo que yo he tenido un combo en el juego original Para bailar mucho cuando está así Pero aquí lo cambiaron En ese caso ¡Shibaku Tensei! Hablamos, ven El verdadero terror Nunca esperé esto Aoyilo no yuchu ¡Fla! El poder del nueve colas Es magnífico Es magnífico Es magnífico Mira eso Le pusieron cinemática a eso Así de dibujada En el juego original Era cinemática con el motor del juego No puedo Era larga, pero estaba mejor hecha ¿Te rendirás por esto? Deberían dejarme a mí quitarlo escenalmente ¿Eres el cuarto? ¿Hokage? El hechizo que usé en el sello me permitió aparecer en tu mente ¿Cómo que hechizo? Antes de que despertaras al nueve colas A decir verdad esperaba que jamás llegara este momento Pero también esperaba conocer a mi hijo en su juventud Una de cal y otras de arena supongo Papá Eres mi... El cuarto hokage es mi... Papá Haber sellado al nueve colas en tu cuerpo te ha acarreado muchos problemas Lo siento Siempre quise preguntarte algo Era muy obvio que era tu papá ¿Por qué sellaste el nueve colas dentro de mí? Sellé el chakra del nueve colas dentro de ti Porque creí que llegarías a dominar su poder Creí que ese poder te salvaría cuando te enfrentaras a oponentes poderosos Creí que tendrías la fuerza para imponerte al mayor de los males Que ha enfrentado la aldea de la hoja Eso... Fue muy egoísta Tienes razón Estaba... Seguro de que... Lo lograrías porque eres mi hijo Pégate de ahí La aldea escondida de la hoja fue destruida Lo vi en tu mente También sé... Lo que le pasó a... Jiraiya Sensei El odio... No nace de la nada Las personas comienzan a pelear entre ellas Para salvar aquello que aman Si pierden... El odio se apodera de ellas Entonces... Pain se convirtió en lo que es hoy porque perdió algo? Si Eso no lo sé Pero... El odio siempre tiene una causa Al final... Ser un ninja significa luchar contra ese odio Claro porque... Todos dos ninjas luchan trae O sea por algo que te pasó No de la nada Hasta por... Jiraiya Sensei... Te dejó una misión Encontrar una solución que acabe con este odio Si lo ves por otro lado No puedo perdonar a Pain Es imposible Es imposible Qué es... Lo que debería hacer Cuarto Jokane Cuarto Jokane... Qué freco Pártale la boca Dile papá Dime papá Debes hallar la respuesta tú mismo Ni siquiera... No lo sé Yo soy yo Cuando los... Los sabios dicen que Tú tienes que hallar la respuesta tú mismo Tengo... Tengo fe... Siempre divide en el sendero que te llevará el camino correcto ¿Qué? Me vaya... Mi chacra se desvanece Reconstruiré el sello Pero... Esta será la última vez Nunca lo olvides Siempre estaré a tu lado Da lo mejor de ti, Naruto Gracias Gracias Papá Lo... Su padre apareció en un... Si Ya, pues quitarle la paleta más épica ¿Qué cuando Naruto se ve de arriba así parado? ¿Este chico... Ya domina... Al nueve colas? No Se acabaron... Los puñetazos Guardo muchos trucos Sé con certeza que ganaré este combate No dejaré... Que nadie se interpone... No dejaré... Que nadie se interpone... No dejaré... No dejaré... No dejaré... No dejaré... No dejaré... Pero yo me... Sosituí... ¿Qué lo has sentado? Siempre ha visto... Usé... Mucho poder... Bien... ¿Vamos entonces? Tiene que ser como yo... Un chico con chacro infinito... Y podemos... ¿No delle... ¿Tú? Hace la S a todito, que aparecen clones de la nada ¿Cómo me empujó? ¿Hasta aquí? ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? No hay manera de desfilar ¿Qué es lo que hizo? ¿Puedo ganar? Lo descubriste Está pasado el pein loco, está pasado Cuando te da la gana Pero el tipo está fuerte Ahí sabe lo que hace Lo programaron para que quiera Oh bálvaro ¿Qué dijo? Puedo ganar Vamos Se está aprovechando de su sustitución infinita No puedo perder Ese cabrón Se saca ya Use mucho Ya es tarde para ese jutsu No tienes la más mínima oportunidad ¿Puedo ganar? No tienes la más mínima oportunidad ¿Puedo ganar? ¿No deberías hacer? ¡Que me rinda! Es el nejúrgina, él dice, deja de intentar hacer que yo me arregla. Ya lo vi. No, 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 no. Durante la batalla, Pain le explicó a Naruto que su objetivo era traer la paz y la justicia. Pero era una justicia rara que tenía Pain. Verdadero cambio. Naruto descubrió la ubicación de Naruto. La peor imagen que pudieron fue esa. Y se desató una pelea entre ellos. Durante esta batalla, discutieron acerca de cómo romper ese círculo de odio. Esto no es una pelea, es una discusión. El sabio pervertido creyó en mí y me dejó su misión. Debo creer en lo que él creyó. Creeré en mi maestro hasta el final. ¿Cómo puedo creer en las palabras de Jiraiya después de eso? No existe algo como verdadera paz. No mientras vivamos en este mundo maldito. Ajá, Nagato. Creo que intentarlo. En ese caso, romperé la maldición. Si existe algo como la paz, la encontraré. Yo no me rendiré. Llegará el día en que todas las personas podrán entenderse entre ellas y vivir en armonía. Sí, pero no está en Boru, ¿no? Pero en el análisis de los deseos de Jiraiya, Nagato decidió confiar en Naruto. Antes de fallecer, usó la última pizca de su poder para revivir a quienes habían muerto en el ataque a la aldea. Naruto juró que jamás renunciaría a los ideales que tanto Jiraiya como Nagato le habían encomendado. Voy a tener que jugar eso de nuevo, pero más luego. Y tengo que sacar ese en todas esas peleas. Ustedes saben que yo voy a coger Naruto, no sé para qué me preguntan. Ya, Naruto llegó a la edad con Kakashi y lo llamaron héroe. Felicidad. Un niño que antes lo odiaban, ahora lo aman. El nacimiento de un héroe. Logro. Ok, sigue el show este, donde Sasuke se entra en la guarida del Okage y pelea contra todo. Sasuke contra el Raikage. En otro lugar, aunque se pensaba que Sasuke había capturado a Killer B, este se los había ingeniado para escapar de los Akatsuki mediante su jutsu de sustitución. Ignorante de la situación, su hermano mayor, el Raikage, se puso furioso y comenzó a organizar la conferencia de los 5 Okages. Mientras tanto, en la aldea de La Hoja, el duro Danzo Shimura fue nombrado Hokage en reemplazo de Tsunade, quien había quedado herida tras el ataque de Peina. Yo no sé a quién se le ocurrió nombrar a Danzo de Hokage. El plan de Danzo era aprovechar la conferencia para solidificar su plan de convertirse en el Hokage oficial. Los amigos en la reunión se calentaron debido a la variedad de puntos de pista. De pronto los Taka, liderados por Sasuke, atacaron. El objetivo principal en la búsqueda de venganza de Sasuke era nada menos que el Hokage Danzo. Pero antes de que Sasuke atacara, el Raikage se interpuso en su camino y lo combatió. En Saiyajindo. Tú, enemigo de mí, mi hermano, yo el Raikage te eliminaré. Yo sé el cavernícula, habla bien. Solo me interesa Danzo. A los demás, los destruiremos. Vamos allá. Ya ven que lo que Juego trata es resumirle la historia de Naruto completo. Sin los rellenos. El verdadero poder de la furia, niño. Te daré es probar la derrota total. Si lleno que es. ¿Cuáles son mis Jaxos? Un Aterrago. Y su Hidora. Yo Sasuke no, jamás haré con esto. Aldea, la destrucción. Y por tu enfrentarte a mí, voy a destruir la idea de la hoja de nuevo. Ahí. Se ha acabado. Hora de acabar con esto. Muerte. Los cinco Kages no pueden detenerme. Los Ochichas están por encima de eso. Siempre meten las conversaciones de los Ochichas, son mejores. Lo ponen aquí un poquito medio prepotente más de la cuenta. ¡Eso estuvo genial! ¡Basta de juegos! ¡Hora de acabar contigo! Así comenzó una batalla de vida o muerte entre Sasuke en actitud ofensiva y el Raikage en actitud defensiva. Era Sasuke que estaba en actitud defensiva. ¡No subestimes al Raikage! Fue entonces cuando Gara, el Kasekage, intervino en la pelea. Sí, pero en la Storm 3, yo me acuerdo que la partecita donde Gara comienza a pelea tiene una cinemática, la branquita. Oye, que se iba a volar en la pelea. Se la volan. Aparece Tobi a decirle esto a Naruto. De maldad. Ok, me van a poner a pelear contra Tobi. No, yo creo que no. Yo creo que Danzo. Gara le dijo a Sasuke, su antiguo rival durante los exámenes Chunin, que dejara de pelear. Mira eso. Sangre color petróleo. El odio que consumía su corazón. Malwin, ¿cómo estás? Saludos. Como era Gara en el pasado. Aquí terminando la historia del séptimo hogar. El breve resumen que no están dando. No permitas que el odio te persiga a un mundo de soledad. O nunca regresarás. O nunca regresarás. Por eso es que yo hablo así cuando yo hablo. El miedo a la oscuridad. No tengo intención de escucharte. Me voy a ser el sordo, Gara. ¿Cómo es llorar de un lado? Entre lágrimas, Gara aceptó que su responsabilidad como Kasekage era eliminar a Sasuke. Bucano, venado. Tú sabes, enemiguito de él. Ah, yo pensaba que hiciste una boleta a pelea. Tienes la misma mirada calmada de antes. Sé por experiencia que vivir para vengarse no resolverá nada. Tú no sabes nada. Lo tuyo fue un jueguito. Te siga a un junto de soledad. O nunca regresarás. Tris por acabar. El dito bar. Si regreso. ¿Qué me espera? Es inútil, Gara. Si hubiera una posibilidad de conversación... A ver que Sasuke... Es reduciendo combo. Cuando atacó la conferencia. Su futuro está acabado. Sasuke. Nos parecemos mucho. Recorriste el mundo en la oscuridad. Por eso, aunque sea un pequeño rayo de... Es raro que tengo ese Jusho. En la contra ahí tiene Kiren, eh. No te transformes. No te transformes. Muerte. Las cosas que busco ahora solo se encuentran en la oscuridad. A locura. La cosa que buscan nada más lo encontrar es a locura. No me gustó. Le quitan la cinemática a esa pelea. No tengo nada contra ti, pero muchos ninjas quieren que mueras. Adiós. Estilo de partícula Jutsu desmantelamiento atómico. Tobi. Lo salvo. Tobi. Lo salvo. Alca. Porque Tobi empieza a explicarles lo de la guerra y todo. Su objetivo era revivir al diez colas. La combinación de todas. Su plan era usar su poderosísimo chakra para lanzar un genjutsu sobre la luna y expandir su kuyomi infinito a todo el mundo. la ambición de toby era usar su genjutsu para crear un mundo sin conflictos exigió que liberaran a las bestias el 8 colas y el 9 colas a lo cual los cuales se alegaron puede que ya no tenga fuerza pero tengo los poderes de las bestias con colas no tienes oportunidad de ganar no perderemos la esperanza no perderemos la esperanza tras el fracaso de la conferencia toby declaró el inicio de la cuarta guerra ya pues se van a volar parece la pelea de killer rey de killer rey y strikeage contra kishan la pelea que si se van que si van a poner la de sasuke contra danza y según mis fuentes y alguien que me lo dijo parece que la pelea de naruto y sasuke también la quitan el cual la veo mal o sea no es canon pero era épica la mente de sasuke se colmó de intenciones homicidas el sonido y aparentemente acorralado danzo declaró con descaro que tomaría los ojos de sasuke tiene un paquetón de ojos ahí para que tú lo quieras y te doy una golpea tengo todos los ojos circulares pero prefiero darte una golpea y cuánto pasó eso de la golpea además de la danza le ocurre ¡Te aplastaré! A alguien con un brazo lleno de ojos. Para eso. Porque quería privar su nueva técnica. Te aplastaré. Palabras pretenciosas. Se nota que es familia de Hirosen. La oscuridad es la verdadera naturaleza de un ninja. Tú no entiendes eso. Por eso caerás aquí. ¿Con qué tú me vas a matar con una cuna? Antes de acabar contigo, quiero preguntarte algo. Es verdad que tú y los ancianos de la aldea de la hoja. Le ordenaron a Itachi que asesinara a mi clan. No creí que él fuera esa clase de hombre. Itachi te lo dijo todo. Antes de morir, ¿no es cierto? Parece que eras muy especial. Él te lo dijo a ti. Él te lo dijo. Pues no jodir a Itachi. Autosacrificio. Esa es la esencia de un ninja. No ver la luz del día, sino servir en las sombras. Y no solo Itachi. Muchos ninjas murieron de la misma. Y gracias a ellos que se pudo mantener la paz. Al final, Itachi traicionó a la aldea de la hoja. Al revelarte su secreto. ¿Oye? ¿Entiendes? Mi desesperación devorará incluso tu oscuridad. Así se usan los ojos para pelear. ¡No te burles de los Uchiha! Será un combate que se libre con los ojos. No pienso caer. Soy un refor. Por el bien del mundo ninja. Seguiré adelante. El pendejo de Danzo. Se fue a encontrar atrás de Karin. Ok, yo no entiendo cómo se... Ah, es que Danzo se explota ahora. Uno menos, hermano mayor. Sin dudarlo, cumple su venganza contra el Hokage. Es la parte más aburrida para mí de Irlanda. Como que a mí me importa Danzo. Díganme que esto lo van a poner como una pelea normal. Mejor que se lo hubieran volado. Se iban a quitar la pelea de jefe. Sakura aparece justo después de lo ocurrido. Pero Naruto intervino en el último segundo. Solo un poco más y sabré la respuesta. Ahora la respuesta. Encontraré la respuesta. En esta pelea. Te aplastaré. Sasuke, no hay más frase. Sí, la volvieron una pelea anónima. Karin me dijo la verdad. Sobre Itachi. No sé si estaba mintiendo, pero no importa. Lo que has hecho, lo entiendo. Lo que has hecho, lo entiendo. ¿Cómo podrías siquiera entender? ¿Cómo podría entender? Alguien que no tiene padres ni hermanos. ¡Ey, ey! Te está pasando. Yo lo pego con Koki. Mi odio jamás cesará. Para que destruya la aldea de la hoja. ¡Aaah! ¡Sasuke! ¡Qué bueno que pude encontrarte! ¡Aremate! Tenemos un vencedor. Eso era una pelea de jefe también en la Naruto Stone 3. Una de las mejores. O sea, no era canon del anime, pero... Fue una pelea bien hecha en el juego. Debieron dejarla. Bueno, Sasuke. Tú y yo... Nuestros papeles podrían haberse invertido. Podrían haberse invertido. ¡Rosingan! ¡Chidori! Bueno, la pelea de juego se ve mejor. Fue así como Naruto y Sasuke volvieron a verse. Esta vez siendo... No tenía nada. Ese pelado que tenía Naruto en el buche. Eh... Él está envenenado. Y se está haciendo fuerte. Oja, Naruto no me la resumo. Me alegra. Me alegra. Me alegra haberte conocido. Me alegra haberte conocido. Sasuke no lucía impresionado. No se como Naruto. Hola... Oja... El veneno ahí. Yo no sé como Naruto también. Es ojo... Pero... No hay veneno ahí. Te mataré primero. Todavía no te he demostrado quién soy. Tras declarar su intención de aniquilar a todos los habitantes de la aldea de la hoja, incluido Naruto, se va con Tobe. Intercambio temporal. ¿Esa es la pelea de Naruto con Tekurama? Yo pensaba que esto no lo contaban ahora, sino en la siguiente página. Bueno, si es esa pelea, es una pelea de jefes. Creo que sí. Para proteger a los Kinyuriki, Naruto y Killer B decidieron enviarlos a una isla cerca de la aldea de la nube. Ajá, a donde Killer B le enseña... Se hicieron rápidamente amigos. Ahora le va a decir. Killer B le enseñó a Naruto cómo controlar a una bestia con colas. ¿Le enseñó o no? ¿Le dijo para el de costas? ¡¿Sí?! Para controlar a estas Bestias, un Jinyuriki debe usar su propio chakra para conectar con el chakra del espíritu. ¡Para tal already! Ya sé, no sé, un tanto por hora. No es el mismo tiempo. Absorba el chakra del Jin Yuriki Ya veo Esperas tener el control de mi poder En serio crees que puedes ganar Claro De veras Contra Kyuui Osea contra mi Vamos ya Kurama Vamos En Naruto modo sabio me pone Oye Claro que se Kyuui Claro que se Kyuui El chakra del 9 colas es el objetivo de esta misión ¿Como que robar? ¿No era controlarlo? Que nunca Con un portachol Reducir su fuerza es tu priorita No rapes mi paño de loco Si te gusta en realidad Lo tengo 8 colas y yo Lo distraeremos para ti Cuando te la señal tendrás una oportunidad Y no se volverá a repetir El ataque del 9 colas es impresionante El ataque del 9 colas es impresionante Pero mi auto bestia y yo somos más encantantes Llámame si haces si te ayuda en la lucha Te cubriré con habilidad En lucha Bálvaro me hace que te dé una chakra Esa de los ojos rojos Eso en el juego original no daba Yuki La idea de que puedas controlar mi poder Es realmente ridícula Para mi No eres más que una Patética Date quieto Eres fuerte 9 colas No dejes que te sarandee Tonto que tonto Ey Kirin no hacía eso O sea así lo hacía pero no así No existe No hay No hay No hay No hay No hay Pero te voy a robar el chakra Pero te voy a robar el chakra Mira toda la fuerza que tiene Y en el anime nunca O mujer le dan Protagonismo a esa fuerza que tiene cuando está en modo sabio Muy pocas veces lo enseño Apenas empiezo Loco No hay No hay No hay Loco No hay Loco Toma esto, estilo de viento, lo que me explota Esa vaina explotaba muchísimo antes Y en Boruto yo creo que casi no explota grande Como que no hace esa gran explosión Sino como que explote ya en el ánimo de Boruto Ya, lo pusieron en imagen Y no en la cinemática Si, el Cube intenta controlarlo Salve a la mamá En ese instante, alguien especial apareció para fortalecer su espíritu Lo pone otra vez calmado a Naruto para que controle Hola Samuel, ¿cómo estás? Si, llegaste Tengo rato aquí jugando esta historia Terminando la historia del Hoka Creo que ese es el Naruto Boruto Si, es ese Yo llevo desde bienes jugándola Yo no estoy jugando el Storm 4 Ese título, como le dije la última vez a la gente Ese título de ahí arriba dice Storm 4 Porque en Facebook cuando tú buscas El título para ponerlo ahí arriba No sale, Naruto y Boruto no sale Entonces, lo más lógico es que tú pongas El título de la Storm 4 Porque es el único que sale Pero no, este es la Boruto Fuera de mi camino, Koshina ¿Qué será tu, Koshina? Minato incluyó mi chakra en el jutsu de sello Para aparecer cuando trataras de controlar al 9 colas No, pero ustedes lo pensaron, Tom Así podría ayudarte ¿Qué sucede? ¿Tengo algo en la cara? No, ¿Qué te parece Sakura? Estuve pensando Soy muy afortunado de tener una madre tan hermosa Ah, pues gracias Tu cabello es igual al de tu padre Qué pena que hayas heredado mi rostro Naruto El cabello es un poquito más malo que de minato Gracias a ti soy apuesto Ya, yo lo veo así Seguramente uno lo ve gerado Porque uno está acostumbrado a ver los rubios Y él hubiera tenido rojo Y él hubiera pensado en rubio Eh, uno hubiera dicho lo mismo Sí, entonces ¿Quién fue tu primer? ¿Quién crees? ¿Tu padre, por supuesto? Oye, hay algo que siempre quise preguntarte Oh, yo solo me jugué el stone Uno, dos, tres, cuatro Y tres Me falta el cuatro Ah, sí Te aconsejo que juegues el cuatro El cuatro siempre tiene cuentos Ya casi no vale nada Seguro ahora en diciembre O el bien de negro lo bajan Y tú puedes conseguirlo Muy barato Pero esta La Stone Connection No la compres a precio original Cómprala cuando esté barata En cuanto a la historia La historia más buena es la de Boruto Y no es que tan buena Y no muy larga Como mucho dura cuatro horas Y el online Pero qué pasa Que yo me di cuenta Que cuando yo estaba jugando online El juego le agregó Skill-based matchmaking O sea, que te empareja con gente Que cuerda tu nivel Y tú dirás Eso no es nada Porque si tú sabes jugar Tú le vas a ganar el otro El problema es que casi no hay nadie En el mismo nivel que tú Y cuando tú eres un nivel más alto Lo que hace es que te empareja Con gente de otro país Y la conexión va peor ¿Entiendes? Y eso es lo que va a hacer Que la gente quiera irse del juego Eso lo veo mal Él fue el único que encontró Fue gracias al cabello Que siempre odié Que conocí al hombre de mis sueños Mi cabello se convirtió En mis hilos rojos del destino Desde ese momento Pero compran un descuento Si un día lo vas a comprar Al igual están cuatro Compran un descuento Para que puedas comprarlo Con el DLC de Boruto Que elogia mi cabello Naruto Yo Te quiero Animado por el amor de su madre Sí Ya está en medio viral La pelea con el kiwi Muchísimo poder Ahora es mi oportunidad Estoy listo Chupi Me falta chakra Ah sí, yo me acuerdo Que lo quitan chakra en ahora Como así Ese no era de color rojo En el son 3 Va, déjame darle La parte donde me devuelve el chakra La quitaron, ok 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 ¿Cómo así que es muy débil? No, no estés tan seguro De que mismo No hay un kill Ni ella, ni ella, ni ella Ni ella, ni ella Ahora soy un shuriken Ahora soy un shuriken Ok Perdón, excuse Yo me encargo de esto No pasa nada No pasa nada Pá abajo, de nuevo ¡Atácalo! La veo como más fácil la pelea A comparación de la stunts Yo creo que ahora, cuando él mueve la cola, creo que se la tengo que agarrar Un chale, me dio Vamos, Kurama, ¿qué pasa? ¿Por qué le pusieron el nombre de Kurama antes de tiempo? Porque tienen que ponérselo después de que Naruto lo libera en la guerra Esto viene siendo un spoiler ¿Y quién dijo que lo estamos haciendo? Se acabó, Arte Sabio, Gran Bola Rasengan Con todo eso Rasengan, me hubiera matado y además, ¿de dónde se sacó tantos chakras para eso? ¡Alen! ¡Tiren! Resolvamos esto, de una vez Eh, eh, tranquilo, no me digas bien ¡Amigo! ¡No, no! ¡Qué clase de poder es este! ¡Nueve colas! ¡Algún día! ¡Tú y yo! ¡SAL! ¡SAL! Completa con una salud superior al 60% Dice que un video mío de YouTube tiene un comentario Duro, pon esas cosas en japonés Yo no puedo A mí me da risa que hay gente que me dice que ponga el juego con la voz en japonés Pero hay gente que me dicen que ponga el juego con la voz en español Entonces, no puedo ponerlo con las dos voces al mismo tiempo A mí me gusta más con la voz en japonés Pero imagínese usted Para subir los videos mejor en español Porque hay mucha gente que no entiende japonés Y entiendo que no le gustan esos subtítulos Entonces, es mejor directamente ponerlo en español Que sus padres de verdad lo amaban Y que estaban orgullosos de su hijo Minato ¿Estás escuchando? Nuestra esperanza Alcanzó a nuestro hijo Naruto Gracias por permitirme ser madre Y gracias por permitir que Minato sea el padre Muchísimas gracias Por haber nacido Para nosotros Soy Naruto Uzumaki Un ninja de la aldea de la hoja Mi sueño Es convertirme en Hokage Y superar A todos los demás Hokage Ya tú lo superaste No tiene una foto Ser un tipo Aún más genial que papá Y un ninja Mucho más poderoso que tu mamá No tiene una foto Lone No. Pero no. Pero No. Te lo sacarlo Y te lo sacㅋㅋ Ya vemos Y mira ¡No Ah! Ya tenemos Ya completamos. Este capítulo Según lo que veo. Acaba Creo que faltan tres episodios más Vamos a ver estas tres cositas para que me den el logro Esta es la historia de Kuchina, cuando tuvo a Naruto Lo que pasó cuando a Naruto le pusieron el Kyuubi Ellos fallecieron, cuando no fallecieron El zorro le dio a los dos, no voy a decir la palabra para no aprender a Facebook Él es bien, pero cuando a Naruto aprendió el control del chakra Para nada, para perder y morir Está botando gasolina en la boca Un mundo ninja unido Ok, faltan tres capítulos Le implantan los ojos a Sasuke Ok, ahora sigue el arco de la guerra ninja Se unieron todos los países, las regiones Para pelear contra Tobi Tobi-Ubito La primera pelea va a ser contra Haku, en vez de contra Kankusou ¿Qué es esto? Ah, no me haces una pelea Se la han volado la pelea Qué bárbaro Esa era una pelea de jefe contra... En la son tres Las fuerzas aliadas Shinobi Lucharon contra poderosos guerreros resucitados Empezando una horrible batalla Entre vivos y muertos Esas si pueden volar Es el ala de Shouji Pero podía percibirla Él y Killer B Abandonaron su refugio Tras dominar el chakra del espíritu Y adquirir el modo chakra Del nueve colas Naruto partió hacia el campo de batalla Sí, pero este era el modo chakra como el chakra Y ahora cuando él lo domina completo No tiene chakra nunca Antes de que llegaran ellos El Raikage Ai y Tsunade Les bloquearon el paso Que elegían Raikage mejor Ahí es un nombre muy feo Vinimos a detenerlos Hasta aquí Si insisten en ir Entonces tendré que destruirlos Aquí mismo Le pusieron lágrimas Mira alto ahí Guardo muchos trucos Sé con certeza Que ganaré este combate Si le ganó un sasco Yo me acuerdo que en este mapa Nomás se podía jugar En el modo victoria En el som 3 En este juego No se podía jugar así Esta batalla es para protegerlos Si los capturan Significaría el fin del mundo Y Ruka sensei me lo dijo ¿Y por qué vas a la batalla? ¿Acaso eres estúpido? Muy lento No puedo soportar No, porque puedo pelear Y yo no me hecha a cracker Aún si ganamos O si todos mueren Excepto yo ¿Cuál es el punto entonces? No quiero eso Abajo Claro que doy la vida Oye que la vida Cuando tuve poder de 9 colas Papá me permitió conocer a mamá Cuando se abrió el sello Del 9 colas El chakra que incrustó En el sello Hizo que mi mamá Viniera a verme Fue solo por un momento Pero los dos Me dieron algo Algo tan grande Que me hicieron creer Que podía hacerlo No fracasaré Así como Naruto Había recibido algo especial De sus padres Killer B también recibió Algo especial de Ai ¿No se nota? Sabían que no perderían Mientras se aferraran A lo que recibieron Ambos Se lo dijeron A Ai ¿De qué? Ai Díganle al alcalde Ah si Pero la quitaron Esa cinemática Esa cinemática Estaba en el Stone 3 Eso con el motor del juego Y se veía más épico Que ahí Lanzó un golpe Esa técnica conocida Como el rayo amarillo De la aldea de la hoja Le recordó a su padre Minato Habiendo pasado la prueba Ai les permitió Ir a la guerra Haciendo que Naruto Gata Chakra Nada más perdiendo su tiempo Ay señores Disculpen los bostezos Lo que pasa es que Yo trabajo de madrugada Y parece que ya Me está faltando Tras persuadir Camino a la batalla Se cruzaron con dos individuos Inesperados Nagato Quien había atormentado a Naruto Con los seis caminos de Pain E Itachi El hermano mayor de Sasuke Ambos Habían sido revividos por Tabu Tabu Se mandó la señal Lo código Sin embargo Nagato Bajo el control de Kabuto Atacó a Naruto Y Killer B Con el poder del Rinnegan Con Itachi Ahora de su lado Se enfrentaron A Nagato En combate A que ustedes ganan Lo fuerte que era Nagato Que Itachi Tuve que llegar No claro No lo sabemos No lo sabemos No me digas En batalla Naruto Tienes acto Te pondré A dormir En el acto Te voy A acechar Vigílenme ¿Cómo hace que lo va a acechar Nagato? Es el momento Es el momento Es el momento La computadora Gata Y su institución Como tiene No me hacen nada Porque aquí el juego Coge la forma De Naruto Como una transformación De verdad En las 2 en 3 No En las 2 en 3 Se le da a Aaron Shurik Lamento todo esto Justo antes de ser sellado Nagato inmediatamente Recobró su cordura Y prometió velar Por la historia de Naruto Será toda una obra de arte Proclamó Yo mismo Le pondré fin A esta guerra Tú Solo No No importa Que tan fuerte seas Jamás quieras hacerlo Todo tu solo De lo contrario Fracasarás Eso sí El simple hecho De convertirse en Hokage No hará que todos Te acepten La aceptación De todos Es lo que te lleva allí Básicamente Necesariamente No necesitas Deberías El título Para ser Alguien como Hokage Eso es lo que le ves Nagato e Itachi Nagato e Itachi Esto era una pelea de jefe ¿La habrán volado? Cuando reviven Madara El original Van a hablar Mientras tanto Gaara Y el Tsuchikage Llevaban la delantera En su pelea Contra los Kages Del pasado Ah, se van a volar De la pelea Sin embargo Un nuevo Shinobi Que había sido resucitado Inclinó la balanza En su contra Era Madara Uchiha El hombre conocido Como la leyenda De los Uchiha El poder abrumador De este renombrado Ninja Devastó a la alianza De las fuerzas Aliadas Shinobi Bueno A la parte de Gaara Pero había un señor Que le iba a entrar Madara sin miedo Sin terror Ya luché contra él En el pasado Soy el oponente Perfecto para él Luchaste contra él No que ganaste Eso no servirá De esta batalla Depende el futuro Del mundo Ninja Yo también pelearé Yo también Antes les habría dicho Que no se entrometan Pero como el oponente Es él Haré una excepción Kasekage Naruto Lo detendremos No pongan A empezar la batalla Dije Con la pose de Naruto Empeciendo un Rasengan Si vamos a pelear así Debería empezar Con Rasengan Si crees que no está bien Pues estás equivocado Te derrotaré Y eso me redimirá Te volveré a servir Como que alguien puede Derrotar a Madara Mira La incompetencia De su citao De su citao A Madara Nada más lo derrata Y hombre Y ahora necesita dormir Al interior De su citao De su citao Tú eres Quien se irá a dormir Esto es todo Para ustedes La victoria es inalcanzable No lo sabré Hasta que lo intente ¿Cierto? Nori No lo sabré No es tuyo Si no de quienes Estamos tíos Estilo de sabio Ultra descarga De Rasengan Terminaré esta guerra Con mis manos No fallaré Gracias Me unirá a ti Y esa es la más buena Yo creo La pelea De Madara De algo cabe Estilo de tierra Yutsu Super roca ligera ¿Cómo así? ¿De dónde salió El viento? ¿Por qué ahora Tengo el cabello Para arriba? Todos felices Ay, la vez Pumbo Madara Pumbo Y dos En agradecimiento Por haberme entretenido Te voy a liquidar Limpiamente Sube Onoki Detenga la otra O sea Ponlo afloja La otra A lo que Gara Agarra esa Naruto Gara Y el Tsuchikage Onoki Fueron empujados Hasta los límites De su fuerza Esa Esa Hasta que llegaron La para De su miedo Nosotros nos encargaremos De este Madara Esto acabará rápido Te dejaré al otro Madara El meme más grande De todo Naruto Porque nuestro futuro Depende de ti Nosotros te protegeremos En este campo De batalla Ve al otro lado Y lucha para protegernos Naruto Este mensaje Es para ti Eso vio tan épico Porque ellos pasaron vergüenza Las aldeas Las aldeas ninja Estaban separadas Pero ahora Se unen En una alianza Esto podría llevar Al fin Los cinco kages Le pidieron a Naruto Que luche Contra Toby Mientras ellos Se encargaban De Madara Tobi se preparó Para la batalla Y usó Su Rinnegan Para controlar A los Jin Yuriki Resucitados Pero que feo Se ve el Tobii Ahí dibujado Enviados por los cinco kages Naruto y Killer Bee Encontraron a Toby Y se prepararon Para pelear Y voy a disfrutar Arrancándote esa máscara Para quitarme Esta máscara Necesitarás Muchas agallas Vamos a ver Vamos a ver Que todos hicieron Con esta pelea De Hellman ¿Por qué? Y no me hacen Un acepto What the hell ¿Por qué estoy peleando Con Tobii Contra los Jin Yuriki? Ah no Ya yo veo Que la Movieron La pelea O sea Aquí en este lugar No tienen que pelear Contra los seis Jin Yuriki Tres para tres O sea Tres para uno Ojo de luna Hanón Los Jin Yuriki Fueron obligados A albergar A las bestias Antonas Solo conocen La desesperación Y el enemigo Estoy seguro Que todos ustedes Entienden Esa desesperación A la cara de Dios No creas que estar atado A una bestia con colas Es algo malo Incluso en este mundo inútil Como lo llamas Ay no Es un Jin ganador Es una maldita guerra Es decir No soy nadie No te servirá de nada Aún si cambias Esa horrible Usas nombres falsos O intentas engañarnos Quiero ganarte Deja de moverte Ay no Ya el woman died Tato Que diablo Ese Yusuf Nuevo Vete de ella Yo intentando Lo maté Con el Yusuf Final Y él no me deja Vamos No hay problema Yo Machácalos Ocho colas Me tienes aquí El rap Uy Deberían ponerle Cinemática Con el motor De robo Adelante Justo cuando Estuvieron por contra Atacar Toby forzó A tres de los Jinjuriki A transformarse Por completo Y a lanzar Un ataque Feroz A tres Se acabó Super huracán Adamantino De la hoja Y la parte De Naruto Peleando con los Jinjuriki Entrando en la volante No Parece que no Incluso bajo un embate Tan abrumador Naruto se las ingenió Para comunicarse Con el cuatro colas La bestia La bestia Le reveló a Naruto Que el verdadero nombre De nueve colas Era Kurama Lo que hizo Lo que hizo Pero en el juego Lo pusieron Cuando yo peleo Con él Ahorita Y debieron ponerle Nueve colas Para no joderle Aún el spoiler Naruto Era hacerse amigo De las bestias Con colas Algún día Me ocuparé De ese odio Que hay en ti Esto ablandó El duro corazón De Kurama Y lo convenció De cooperar Claro Se iba a morir Si Naruto muere Él no Bueno Él muere Y vuelve a revivir Luego Pero Ustedes saben Va a morir De todos modos Por un rato Evita a Tobi Lo Captura Un zorro demonio Eres mi compañero Eso se veía mejor Con el montón de juegos Ah, si me van a poder A pelear con ellos ¿Qué diablo es esto? Ay, mi madre Mira esto Ellos lo volvieron Una pelea No es mal Ay, no Ustedes no siguen Lo hubieran dejado Como estaba La pelea Era más complicada Antes Qué decepción Le quitan Toda la cinemática A la pelea De jefe De Naruto Contra Tobi Conforme la batalla Aumentaba Sí, Naruto Los liberó A todos Revelaron Sus nombres Y le encomendaron El desarrollo De las futuras Relaciones Entre los humanos Y las bestias Con colas Honrando su confianza Naruto Logró liberarlos De los Jinjuriki Quitándole la varilla Que tenían Incrustadas Poco a poco Su desarrollo Comenzó a exceder Las expectativas De Tobi De Chakra El que Kurama le dice Que necesita 8 minutos Para recaer De Chakra Y temió Que sus planes Estuvieran Perdiendo Impulso Si no me equivoco Sigue Itachi Y Sasuke Contra Kabuto Sasuke Quien había despertado El Mangekyo Sharingan Eterno Se dirigió A la batalla Por el camino Se topó Con un resucitado Itachi Iba camino Al escondite De Kabuto Para detener El caos Que su resurrección Había causado Sasuke Le expresó Sus sentimientos Al hermano Que creía muerto Hace tanto tiempo Itachi Lucía indiferente Claro Ya no está enfermo Podía pensar mejor Además le dijo Sasuke De pegateme Que ahora no está enfermo Ahora sí le explota De alguna manera Los enemigos Limaron Esto es una pelea De jefe Vamos a ver Si nos la quitaron También Kabuto Se había inyectado Las células De Orochimaru Con la esperanza De sobrepasar El poder De su antiguo Maestro Aunque la transformación De Kabuto Lo dejó perplejo Sasuke se preparó Para luchar con Itachi Itachi Siempre me decías Después O En otro momento Hasta que te moriste Pero esta vez Me aseguraré De que cumplas Tu promesa Cierto TIEMBLA ANTE MI PODER Ah si Es la pelea de jefe La fuerza de un sabio Parece que es raro Que la dejan Ajá Y ya te quedé en bota De nuevo Pero la pusieron Más fácil Que la pelea En Stunt3 Esta pelea Era un DLC De la Naruto Stunt3 Por eso Que también Que el juego De la Naruto Stunt3 Tiene dos opciones Una que se llama Fullboard Y normal Stunt3 La que se llama Fullboard Es la que tiene Esta pelea No exageres Bien hecho Pero me he perfeccionado Así que una herida Como esta No es nada Mira como se llama No es nada Para mi Que impresionante Poder de recuperación Ahora que Déjamelo a mi Lo atraparé Con un jutsu visual ¿Un jutsu visual? Pero que Mira como le brillan Los ojos Creo que no tienes Mucho tiempo Para hablar Arte sabio Resucitación Inorgánica ¿Es? Sasuke Bien Mis habilidades sensoriales Son mejores Que antes Que antes Si tu la tenías Antes No Y Sanami Diablo Le dimos Oh No me di cuenta No hubiera sido un Stunt3 Mi hubieran partido La cara De rabia blanca De rabia blanca Le hubieran puesto Le hubieran puesto Un nombre relacionado Con un dragón Ya bro Tai o Ken Un jutsu que congela El movimiento Con luz Sonido Y vibraciones Ya estaba preparado Para eso Puedo moverme Con libertad Ahora solo Un campero Un campero Verde que apunto Como pudiste Controlar eso Puedo leer tus movimientos Ahora Te controlare Control Este es el jutsu visual Del que hablabas Que tratas de hacer El jutsu visual definitivo Uno que controla Su destino Puras tonterías Isanami El Isanami Parece que planeas algo Pero nada de lo que hagas Puede afectarme Poseo todas las habilidades Que existen Nadie puede tocarme Así me me dije Diosasque Y Bueno Yo soy Itachi Si crees que te convertiste En un dios Que controla La vida Y la muerte Estás muy equivocado ¿Crees que este jutsu visual Tu no tiene algún Este anime Lo inventé yo ¿En serio? Que interesante Yo pensaba Que ni iba a hacer eso Es mera curiosidad Este jutsu Tiene un punto Debe Un riesgo Toma esto A mi No importa Que tan duro Luches No puedes Lastimarme Soy la No es lo que yo estoy haciendo Si no conoces El verdadero poder De los Uchiha Así que no tienes idea De lo que dices Ah no Esto es fácil Dequivar aquí Lo estoy preparando Necesito Aquí es más fácil Que en el centro Toma A matar a su Oh ya me acordé Pero yo siento Como que el mapa Es un poco Más grande Que en el centro Toma tu Toma tu Toma tu Toma Te digo La pelea es más fácil Aquí Toma Cuchillazo No hay uso Suelta eso Concha Que te va a pelar la boca Hay muchas escenas Que ya están volando Cuando me tiro uno No me brincó Esa vez Aquí es más fácil Porque uno se mueve más rápido No te da más No te da más Esa vez No te da más 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 Nuestra batalla ya está decidida Y tú eres el perdedor Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola de nuevo Buenas tardes ¿Ya son las 12? Ahí sí Yo no sabía que tú te habías ido Yo estoy bien Tengo el poder del Lord Casi estamos acabando Quítame El gusarapo ese La pelea la cortaron Ahí sí Como ya dije Puedo leer tus movimientos Ahora Comenzaré Y como ya yo te dije a ti Ya te dije Que todo está bajo mi control Tú no eres la excepción Cuchillando Yo estoy de nuevo Te hago lo menos No estaba viendo Y sonado Maradiaga Mayra Maradiaga Mayra Saludos Me imagino que esto Aquí abro Le di mal No te separes de mí Sasuke Voy a quitar la vista del juego Ya me cansé de esto Te corto el otro Toma No te separes de mí Sasuke De nuevo lo mismo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me la estoy nadando Presa de mi jutsu visual Imposible Yo soy perfecto ¿Qué va a hacer? No te das cuenta Jamás Fuiste perfecto El único perfecto Aquí es él Más nadie Ahí se le ocurre Pelea contra El que creó El ánimo de Naruto Esto es Izanami El jutsu Que determina El destino Por fin Pude verlo El fin También Padre Madre Hace tiempo Y a Auxiliadora Gómez Saludo Auxiliadora Gómez Eso no es una calle Pero ahora Aquí creo En el país Creo que hay uno Que se llama así Aquellos que no se aceptan así O yo mismo En el pasado Sí Lo que está haciendo Kabuto No está bien Sin embargo Condenarlo solo a él Tampoco está bien Ruego que lo entienda Antes de que la muerte Venga por él No como yo Tsukuyo Tras subyugar a Kabuto Itachi lo obliga A ejecutar las posiciones De manos Para anular el jutsu De resurrección A medida que Itachi Se desvanece Sasuke le dice Que jamás perdonará A la aldea De la hoja Hasta que siempre Entendiendo la otra cosa Entendiendo la otra cosa Debe destruirla al día Uy Sebastián Hello Así con J Con J Y mucha Eso Y se escribe así Hello No importa en lo que te conviertas Siempre Te amaré Te quejere mucho Ya se fue Itachi Siempre Itachi Diciéndole En otro momento Pero Gemari Jeba Un saludo Para Ana Corté Corté No Te tiene mucha gente Que saludar Trofeo Ardua lucha De las fuerzas Yo sabía que iba a ganar La de Itachi Ok Faltan dos capítulos El siete Y el ocho Y me imagino Que son los más cortos De todos Si Lo vimos Itachi liberó a las fuerzas aliadas Te fueron Al sacar provecho De un secreto Que permitía A una persona fallecida Disipar la resucitación Si conocía la posesión De manos Sacó todo el rato En alguna parte Tobi se había esforzado Por revivir al diez colas Para ejecutar El Tsukuyomi Infinito Me duele la cabeza Si lo lograba Significaría El fin del mundo Para frustrar Los planes de Tobi Naruto lanzó Un feroz ataque Junto con Kakashi Y Might Guy El mundo Ya no necesita esperanza No hay lugar Para un futuro Ni para ver Los famosos Yo tenía Un par Ahí va Naruto A hablar del pasado Los niños Necesitan héroes Voy a ser el mejor Hokage Que jamás haya habido Ese es mi sueño Idiota Vamos a ponerme en pelea En otro otro Oye Que se lo van a hacer No No Te mapa Con una pelea Con la stone 4 Ya puedo iniciar El Jutsu Del Tsukuyomi Infinito En otras palabras El mundo Llegó a su fin Espera Antes de que se den cuenta Los habré enviado A un sueño Infinito Dormiremos Cuando nos plazcan Y dormiremos Como queramos Yo creo que Naruto Dije Que lo mandaré A Shukuyomi Infinito A Shukuyomi Infinito Yo voy a ver Cuando yo quiera Cuando acabe la guerra Como que Todo eso Literalmente lo está diciendo Pero su Jutsu Podría ser el mismo Que mi Kamui Si la hipótesis es cierta Si usamos el mismo Jutsu Nuestros ojos Tienen que ser iguales No, no Yo voy a dormir Cuando yo quiera Hubieran acabado con todo Si le hacen eso Lo que yo le hice ahora Gracias Hasta nunca Ese Ustedes están viendo Que hay peleas Que yo he sacado Ah, no Ese Ya eso lo hago Por mi cuenta Porque a mi me gusta Platinar los juegos Ya Díganme Cheater Ya Pero esa era la parte Donde Kurama Cambiaba de cuerpo O sea Naruto le daba el cuerpo Para que hablara con Tobe Se acabó ¿Quién eres tú? Sánchez Rosario Soy yo Ahí vamos A decirme de Obito Kakashi se alteró mucho Tras ver Obito ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Si sobreviviste ¿Por qué no? Fuerte a Bukani Eso no es relevante En este momento Pero bueno Si lo que quieres es saberlo Bueno, como quieras Yo te voy a contar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Rin No Él vio cuando Kakashi Mató a Rin Pero obviamente Fue el plan Real Tal vez fue porque Dejaste morir A Rin Se trataba de Obito Uchiha Un antiguo amigo de Kakashi Y a quien daban por muerto Y el malo mamalo Ni siquiera era Alguien que Era sucesor de Indra Y relleno De cuando Kakashi Obito Bla bla ¿Por qué no? Ok, le estoy dando A quitarlo rápido Como le dije Porque obviamente No están hablando Pero resulta que Obito Quedó vivo de La piedra Que le cayó encima Bueno, Magara Lo cerro No iba a quedar vivo Vio cuando Kakashi Mató a Rin Y por eso Él quiere destruir La idea Bueno, el mundo Ok, se murió Rin Pero realmente Eso fue culpa de Magara Esto era una pelota De jefe en el contra Y en estos cuatro Finalmente se reunieron Los dos Shinobi Que habían incitado La cuarta Gran guerra ninja En el pasado Madara había salvado A Obito De una muerte Seguida Durante la batalla Del puente Kanabi Está bien Sebastián Que te vaya bien Gracias por estar aquí Obito tuvo que sobrellevar Una larga y tortuosa Rehabilitación Para volver a ser un Shinobi Aprende Vete a aprender A leer tus libros El factor que lo atrajo Al Sukuyomi infinito De Madara Fue su búsqueda De salvación En el mundo ¿Qué fue el culpable De sacar el Jin-Yuriken A Kusina? ¿Por qué atacas La aldea de la hoja? ¿Qué diferencia haría? No hay esperanza Para ti Claro que hay esperanza Esto era una pelea De jefe en el contra Lo pensé La guitarra Que entra a su antojo En la aldea de la hoja Que yo sepa Solo hay Una persona Que encaja En esa descripción No me digas ¿Eres Madara Uchiha? Pues ¿Tú qué crees? Oye Por aquí Voy a probar el barista Yo eso que le puse en Atobi Ahora Llegas demasiado tarde Para todo ¿Qué? Oye Por aquí No tienes por qué Saber nada Morirás Sin haber Entendido Nada ¿Por qué nos atacas? Aquí Oye Pero más Esa no es la paz Toma la paz Te voy a mandar con Kaya-sama Es mi deber Como Hokage Está Tuani Eso ¿Qué es Tuani? Yo no sé qué significa eso ¿Qué significa tuani? Ahora me pones muchos puntos No sé lo que significa eso ¿Un contrato sellado? El nueve colas ya no es tuyo Ya no es tuyo No es tuyo No es tuyo Y separarme del nueve colas Pero al final Todo va a hacerse según mi voluntad Si bien a la bola La muerte de Rin Causó que Obito Se sintiera vacío por dentro Su desinterés por el mundo Se convirtió en el principio impulsor Que pasó a motivar sus acciones Ikea Ahí van Con estas imágenes Que ni siquiera voces tienen Mira Y mira Esa donde La muerte de Neji Bonito Es que los Nicaragüenses Así decimos Así decimos Oh Aquí Yo nunca había escuchado Esa palabra Ahora que tú me lo dices Ya Yo lo voy a tener en mente Entonces la palabra era Tuani Tuani Revió a Orochimaru Mediante la técnica De liberación del mal Mediante la técnica De resurrección De Orochimaru Llamó a las almas De los Hokage Del pasado Para que Al mismo tiempo Decidió que debía Aprender más Sobre el deseo De su hermano De proteger la aldea El primer Hokage Hashirama Senyu Ajá Le va a contar De todo De los Ambos desarrollaron Los sistemas De la aldea Madara y Hashirama Crearon la aldea De la hoja Eso es todo Con el paso del tiempo Cuando habían guerra Sus diferencias Se profundizaron Al punto de que La gente quería Madara Digo quería Hashirama Pero no Madara Madara Se quilló Se quedó la idea Que hubiera Encontré Otro camino Hasta que encuentre El camino A mi verdadero sueño Disfrutaré Luchando Si representaras Una amenaza Para lo que quiero No te dejaría ir Jutsu secreto De estilo De madara Sursiviento de nuestro Ok Ahora le voy a poner La planta Jutsu de invocación Ya cambian los botones De nada Ahí se volan algo Antes de no inutilizar Sus movimientos Estilo de madera Drapón de madera Mi corazón baila Cuando luchamos Vamos Diviérteme más Diviérteme Coño como estoy me siento Diferente Diferente De nada Que son Dos personajes Normales Toma esto Susana Y esto ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Creías que unos simples árboles Podrían detenerse? ¿Eso es? Dos puñales Adela, no me molete Estilo de fuego Día, eso sí dura aquí Desafinada Voy a hacer una música Suelta La ha salido el mapa Y eso te quita 100 de vida Y eso es lo único Dejase Gama ¿Por qué no se le quita 100? Vamos a dar Eso era para hacer la pelea mala Ay, que ya Además, ya tengo que tener Alí que pétalo Quedándote ahí parado No lograrás derrotarme Ah, yo pensaba que esto Lo habían quitado Qué payaso son Ahora se va a pasar para Nicaragua Diciendo la palabra Tumia Tumai Tumai Tumani 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 No, pero la puedo mencionar aquí No me parece Seguro nadie va a saber lo que es Eso de la explosión Eso de nuevo Cuando se ven los dos diseños De los dos La bestia con colas Y Susano Creo que ya calentamos bastante ¿Verdad? Van a dejar esta pelea Por supuesto A esta si la dejan La que yo menos quiero jugar Es la que menos dejando Ella es mejor en pelea gigante Es raro No hay que moverlo todo Llegó la hora De ver quién es más fuerte Tu nueve colas O mi golem de madera Como desees No había que joder mucho Y ahí tenía los dos Yo no se puede mover Y me quemar No te muevas No te muevas No te muevas Madera Coño que rápido Dar vuelta Y ahora Y ahora Y ahora Ahí va Vamos Las batallas contigo siempre estuvieron a otro nivel Nadie más lo dejo ¿Cuándo es eso tan raro? Pero Así deberían ser todas las batallas ninja No quiero que luchemos Somos amigos Siempre te sigo el sentimentalismo Atrévete a soñar de vez en cuando Es como que buggearon la pelea ¡Diablo! ¡Diablo! Le cayó la música que le envié ¿Cuál música que le envié? No, pero No me toca a mí No es tan mal, Hashirama Pero esto Todavía ¡Bálvaro Madara! Esto casi que no lo hacen ¡Están jugando! ¡No irás más lejos! ¡Agrasaré todo el suelo! ¡No es suficiente! ¡No imaginaba que lograrías resistirte de ese juego al final! Se lo pusieron más lento a este juego Ya está corriendo ¡Están corriendo! una de grupo firme firme osea que lo envió por un grupo un chale vaya de ahí no tengo salida arte sabio estilo de madera varios miles de manos verdaderas varios miles de manos verdaderas yo pensaba que no me era lo que que hacía eso no sé de qué grupo me hablas el combate no terminará nunca pero los ninja siguen luchando luchan por aquello en lo que creen por seguir su verdadero camino para proteger la aldea tras escuchar esta historia el primer hokage respondió que los shinobi resisten la adversidad no me llamo lo siento sasca un otro momento perdón es el momento siempre luchar la aldea etachi no permitiré que todo sea en vano sabiendo el origen sabiendo el origen no le pusieron la pelea de jesheramo la volamos la de jesheramo contra sasuke otra vez no vamos a poner todo eso no si sasuke llega el equipo 7 no está ni hablando tan si llega desde aquí un episodio entonces el último episodio es que la pelea de Naruto y sasuke yo pensaba que iba a ser la de Boruto contra Momoshiki y ellos que están en esta pelea porque no va a estar en el en el Kose Boruto oye contra Obito, Madara y Kaguya poco después el 10 colas finalmente revivió el poder combinado de las fuerzas aliadas Shinobi Sasuke el resucitado Minato y otros Hokage no fue suficiente para evitar que Obito se convirtiera en el Jin Yuriki del 10 colas que basura volví en la pelea esa de todo yo la vi en mi tinta y napa y empecé a decir como que no completa y se volvió inmune a los enemigos literalmente que eran más celos combos de cuando en el Thunder pero estaba como que el mapa ellos cogían el mapa y lo pusieron a ellos chiquitos la mena embargó a Minato sigue contra Trekin yuriki me alegro de que el Hokage fuera mi maestro me enseñó a dejar de querer convertirme en uno no pudiste convertirte en uno que te da derecho a burlarte de un Hokage un Hokage como mi papá no te ha entendió que solo un ataque con el modo sabio podría lastimar a Obito padre e hijo se unieron para enfrentar a Obito en batalla Naruto sabes que día es mañana sí el aniversario de la muerte de Minato y Kushina o sea que mañana es mi cumpleaños no fue en absoluto el final porque ahora estoy en este mundo porque ahora estoy en este mundo creí que querías convertirte en Hokage tratas de darme ser con esa estructura del juego te parece un poco tarde y debes seguir usando Naruto teniendo a Minato tan formado y ni siquiera te diste cuenta de que era yo esa es la verdad el camino que recorriste no fue más que un fracaso absoluto yo conozco la verdad mejor que cualquier habitante de la aldea de la hoja o del mundo mejor que Obito lo que quise aquí solo me siento en algún error lo sé mejor que nadie vamos por un gol ya donde le ponen esa cabeza a Minato yo sé que yo lo veo en un lado yo creo que era una habilidad de la L y la R en Stone Revolution o algo así con la cooperación de Minato Naruto no exageres estoy bien no sería un hombre si no pudiera soportar esto porque siento como si peleara con Kushina al ver a su hijo luchar con tanta madera de líder sintió una profunda confianza el piñal yo pensaba que era... Madara así su enfrentamiento mortal contra Obito continuó Aunque la habilidad del rival Para resistir los ataques Era impresionante Naruto Este mundo llega a su fin Y aún así sigues luchando ¿Por qué? No permitiré que este mundo llegue a su fin Por supuesto que voy a protegerlo No sé si hay que ir a una pelea o sí Ah, sí, yo creo que es claro Ah, entonces la pelea de jefe De Dios contra Obito Al final vamos a salir victoriosos Pretendía acabar contigo de la forma más amistosa posible Pero de acuerdo A partir de ahora Es hora de pisotearnos Por allá Tenden cuidado, Jaime Ya no es el mismo de antes No quieres resistir No importa que poder desquiciado hayas conseguido Es la función de la... El ataque Si tú lo hagas en el son 4 Este ataque es doble Esa por lo de uno que más Hora de acabar con esto, Naruto, ¡tenemos un vencedor! Entonces, Obito manifestó la forma final del 10 colas, Ela. Ah... ¿Solo? ¿Entonces van a poner la pelea que falta? ¿No van a poner el otro capítulo? Resistieron bastante. No sentirás dolor, todo terminará en un instante. Naruto, ¿Terminaste? Yo me encargo. Dale, entonces. Entendé que voy a comprar. Otra vez... Otra vez... Se fue solo. ¿Podré... Volver... Como antes? No... Incluso con todas las imágenes, la vamos hablando en chingue. El juego, la historia, lo hace poner largo. Y ella que no tiene la cinemática. Fácilmente Naruto con cinemáticos hubiera durado como... Casi 30 horas, 40 de juego. Porque cuando ellos ponen cinemática, miren, vean. Le ponen los capítulos enteros a la gente. ¡Sasuke! Hmm... El arrepentimiento... Seguro que... Puede que sea de... Que no dejan de resistirse. Solo es cuestión de tiempo hasta que se active el Sukuyomi infinito. El hecho es que... Esta guerra ya terminó. Claro que no. ¡Sasuke y yo aún estamos aquí! ¡Sasuke y yo aún no! Vete de sagurama. Vean los asuke. Pronto se abrirán los capullos Y cuando eso suceda, el mundo acabará No les queda tiempo Tiempo suficiente para derrotarte Es que Naruto haciéndole a ver el sensor que en el programa Ok, obvito Él les dio cura más hoy ¡Arde! ¡Desaparición! ¿Qué ha pasado ahorita? ¿Naruto? ¿Con el próximo ataque pondremos fin a esto? ¡Sí! ¿Era ser triángulo y ser, pero no triángulo y triángulo? Mañana dormiremos y soñaremos lo que queramos Este mundo llega a su fin Es raro que no le haya nada ¿Si sigues luchando? ¿Por qué? Porque ese es mi camino ninja Sé fuerte y mantente fiel a tus palabras Para mí, eso es lo que significa ser un ninja No puede encontrar a alguien como yo ¿Qué te lo haces? Tú no puedes con nosotros ¡Sí! ¡No nos subestimes a mi a Sasuke! ¡Arde! ¿Qué? ¡Arde! Cuando Lo miro Se me encorre el corazón ¿Qué es esta sensación? ¡Arde! ¿Fueron capaces de resistir todo eso? ¡Este mundo está muerto! ¿Lo vayas usted o lo mató a usted? ¿Está muerto para usted? ¿Qué significa esto? ¿Que superaron mi poder? Hicieron lo posible para que la pelaza se majote entonces ¡Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! Esta es la espada de Nunoboko En la que se manifiesta la fuerza de mi voluntad Nunoboko de mensaje ¡Ya no puedes derrotarme! ¡Sasuke! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos! ¡Ah no! Cuidale ¡Ya acabo, Vitor! ¿Por qué estoy viendo eso ahora? Parece que ya está la comida en mi casa ¿Entonces? Evangelizan a Obito ¿Por qué le pusieron toda esta vida a Obito aquí? ¡Tú eres un minuto de sueños? ¡Y guiar a la gente hacia la paz! ¡El Hokage no tiene nada que hacer contra mí! Así no es como tú piensas Digas lo que digas, nunca podrás cambiar tus verdaderos sentimientos Solo eres un ninja de la hoja, que soñaba con ser Hokage No eres un cualquiera, pero tampoco eres el sábio de los dos caminos Entonces, tú eres Obito Uchiha No tengas miedo Maldito, es horrible No está, no está allá, no lo mató, es cosa yo y eso Bilo la golpe Dada la debilidad Obito pierde 10 golas La lucha sin fin Capítulo 8 y final 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 Capítulo 9 y final Tal vez seas mi hermano menor pero no tendré piedad Después de derrotarte Construiré un mundo de paz y orden por medio del poder Todo eso sería en vano hermano No creerías nada más que miseria La paz verdadera consiste en la cooperación y la conexión humana Mil manos verdaderas Pero parece que se le olvidó decirlo Varios miles de manos verdaderas Varios miles de manos verdaderas Tienes que hacer esto Alguna vez fuiste tan bondadoso hermano mayor Como ahora no hay Koto Raya y Yotan pueden prender una y la pelea Hermano mayor Ashura Jamás aceptaré el ninxio Y tampoco a ti Ashura e Indra Aunque sus formas físicas perecieron El chakra que generaron reencarnó incontables veces En la actualidad Ashura el menor Reencarnó como Naruto Mientras que Indra el mayor Como Sasuke El chakra no debe ser usado para amplificar el poder de un solo individuo Si se concentra en una sola persona Perdería el control Y terminaría siendo poseída por dicho poder Como le pasó a Madara en la actualidad Al aprender el origen del ninjutsu Naruto renovó su determinación para pelear por sus amigos Y no voy a hacer dos videos para subir este video Y no voy a hacer dos videos para subir este video Porque eran descendientes No creo que vayan a poner la pelea De Madara volando Lo veo improbable Tras despertar Naruto Y mejor de Rosanga Oye que se se la volaron Ya cuando hizo la pelea de Gae pasó Había absorbido el árbol divino Y obtuvo una forma física inmortal La misma forma Deberon cambiar la apariencia Naruto y Sasuke Aceptaron el desafío de pelear Contra este poderoso enemigo No puedes vencerme Tengo el poder de los seis El sabio de los seis Yo no te venceré estúpido Pues ya se vio que Sasuke había llegado Vamos a vencerte Tú, Madara Literalmente lo traducionan como un stand 4 o así mismo Pero le quitaron la escena La paz de la que hablas solo es pasajera Es una pelea ¿No hay nada? La paz de la que hablas solo es pasajera La paz real ¿Qué pasó? Si tanto quieres entrar a un sueño Hazlo tú solo Si solo un poco más Si te darás cuenta de que mi camino Al el futuro El Cuyomi Infinito Llegará a la gente a la auténtica felicidad Ya pensé que eres de la flecha Que acabará Y comenzará el camino a un nuevo sueño Supongo que tu cerebro se pudrió de estar tantos años bajo tierra El Cuyomi Infinito no podrá afinar nuestro camino Aún nos falta mucho por recorrer Vamos a proteger El camino del ninja La computadora si se mueve Y se mueve, brother Tiene un timing de movimiento la computadora increíble Sin embargo, inmediatamente después Setsu Negro lo apuñaló por la espalda Ah, pues ya no me van a poner las pelas de Madara Se las volan Contra el cagullo, que si ya Yo creo que si apagamos mucho Vamos a poner una Va a ser la de Naruto contra el cagullo Para verificar a Madara Apareció Kaguya Otsutsuki La progenitora de todo el chakra existente La protagonista de todo el chakra No progenitora Ya mi celular está inventado Yo creo que mi celular no pasa de Incluso que haga lo completo De cuatro horas y pita Kaguya, su historia Que ya es la mami de chakra La que comenzó con el chakra en la tierra En la tierra no tenía chakra Hasta que ella comenzó A tener hijos Anisabio y así Comenzó a ver chakra en la tierra Que después de que los hijos murieron Esa pelea siguió pasando Heredando O sea Reviviendo de nuevo Los hijos básicamente Reencarnaban Y seguía el mismo pleito La misma pelea La misma pelea Ahora mismo Los hijos son Naruto y Sasuke La reencarnación de cada uno No paro de sudar Este chakra es una locura Tiene un nivel mucho mayor Que el de Madara Naruto y sus aliados Se enfrascaron En una lucha contra un enemigo Con el poder de una diosa Tras obtener el Sharingan Dentro de Obito Katachi dio instrucciones A los antiguos miembros Del equipo 7 Y los ayudó a recuperar Su compostura Nosotros salvaremos al mundo Todo el chakra me pertenece Se pasaron gritando esta pelea Es que ella es la última voz O sea Ella de uno puede quitar Es la pelea Es la pelea de un buff penal De un buff final No por el ¿Esa echó el塩? ¿No? No Yo ¿Qué Tornos Quinta ¿Se Quinta El camino final que les queda por recorrer El fin La historia ninja La historia ninja Yo mismo creo en mi cinemática entonces Para mi revolución Eso debería bastar ¡Hasta luego! Las dos somos mujeres así que no te vayas Que las dos son mujeres Paguya es una diosa Las diosas no son mujeres que tengan acá No tenemos género Seis caminos Shibaku Tensei Gracias a su trabajo en equipo El equipo 7 tuvo éxito Las bestias con... ¿Papá? Antes de desaparecer Hay algo que... Feliz cumpleaños Ja 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 ¡Gracias! ¡Dile a mamá en el otro lado! ¡Que no debe preocuparse por mi! ¡Que estaré bien! Bien... Se... Lo diré todo Todo lo que quedaba Era que Naruto y Sasuke ...combinaran sus poderes para desactivar el Tsukuyomi infinito. Sin embargo... Esta es mi respuesta. ¡Revolución! ¡Shibaku Tensei! El combate entre hermanos... ...terminará aquí. Va la última pelea, señores. No quiero terminar la transmisión sin acabar el completo de Jorik. ¡Suscríbete al canal! Policionista Pes... ...per... ...pecás. Literalmente cuando tú comienzas el juego en la parte de Boruto... ...está en la cinemática de Stone 4. Cuando yo no empiezo a pelear... ...hijo, traigo en la bola y dices... ...y eso ya. ...hijo, traigo en la parte de Boruto. Ah. Oye, que si lo puse en dibujado. Literalmente la cinemática tiene el juego. Cuando tú empiezas la historia de Boruto la ponen. No me acuerdo con esa cosa todo el rato. Sin embargo... ...esa era una forma de pensar... ...que Itachi rechazaba. Tal como una vez lo dijo Naruto. El simple hecho de convertirse en Hokage... ...no hará que todos te acepten. La aceptación de todo. Te llegué. Por lo tanto... ...Naruto declaró que Sasuke... ...no había entendido el modo de vida de Itachi... ...pero que no. Voy a cortar con las dudas del pasado... ...y empezaré de nuevo. No lo harás. Aprendí todo lo que sé de la gente del pasado. Encárgate de Sasuke. Solo tú puedes detener a mi hermano pequeño. No te dejaré cortar con eso. Fue en el Valle delfín. Donde comenzó la lucha. Que raro que de aquí. Vas a perder. Aquí. No daré los mismos golpes que la otra vez. Justo aquí. Y tampoco. Te voy a ceder el título de Hokage. No entiendes lo que significa ser Hokage. ¿Qué payaso has quedado y hago? Espérate. Espérate. Yo sabía. Diablo. Si tal no le pegaste a la pared. Pero Itachi se puede pegar. ¿Qué diablo? Yo lo dejaba caer antes nada. Diablo. Volvieron a maldad. Así fue. También Sasuke. Aquí igual. Aquí son todos los personajes que quieren. Y los botes en este juego. Se aprovechan de su chakra infinito. Vendí todo lo que sé de la gente del pasado. Pude seguir progresando gracias al equipo 7 y a mis amigos. Eso me hizo lo que soy ahora. Debo que es rápido lo que hago ahora. Entonces. Ahora sabes. Mira. Él no deja de desaparecer el velo. No importa lo mucho que intentes luchar Le prometí a Sakura Que te traería de regreso a casa Y esta vez Voy a cumplir esa promesa ¡No eres de sobra! A ver que te olvide Bro, yo le estoy dando auto No te quitan más vida Porque yo no creo que eso te vaya a quitar eso Este Naruto es para Play 4 Saludos Cesar No, este Naruto no está bueno Perdón, sí Esta Naruto da para Play 4 también Ahora que me acuerdo Que le mando miedo la de Kagone en Play 4 Sí, la Naruto está disponible para Play 4 Lo único que vas a notar de diferente Va a ser la baja El FPS que no va a ir a 60 Porque la calidad 4K Tampoco es un añadido Que se note tanto Pero sí Si tú quieres comprarla La puedes comprar Si compras la de 60 dólares En el Playstation Te vamos a dar la versión de 5 Con la de 4 Le pondré fin a esto con Susanoo Así acabará todo De eso nada Kurama y yo vamos a detenerte Protegeremos la historia Y los vínculos con nuestros aliados Y con los demás Y eso Dile Vamos a esperar este momento Para decirlo No, joder La bajada de FPS ¡Pla! Quedaba en Play 4 Otro Ajá Imagínate Otro Uno de los Uno Es de Cuba Ah No, no te preocupes Entiendo lo que me estás diciendo La situación económica Pero Como el juego salió Con skip base matchmaking Ese tipo de cosas y que ha omitido muchas peleas de jefe. No creo que dure mucho para bajar el precio, como mucho a tener. No sabía cómo cambiar la manera de pensar de Sasuke. Parecía no tener solución. Porque se siente muy bien en todo el juego, pero tiene skip base. Y cuando tú empiezas a pelear con gente de un nivel más dominant, el juego está durando más, como para buscar gente, y te encuentras gente con internet más listo. ¿Para ustedes cortar su conexión? No, ¿verdad? Igual que Obito, tu conexión con Sasuke. Recuerda, no solo nos reconectaste a Kaka. Mi corazón estaba muy endurecido, pero tú... y... no solo a mí. Geneticos. Gente rodeada. Gente que rechazaba a las otras aldeas. Pero yo te doy consejo de que lo compre en descuento, no lo compre en 60. Incluso las bestias con colas. Incluso fuiste capaz de resolver los problemas del mundo. Ahora debería ser fácil para ti salvar a un amigo testarudo. Si, las conexiones que hiciste... Si no tienes suficiente... Aquí quitaron toda la cinemática, brother. Ese es... todo el poder... que creaste. Tu corazón todavía no está muerto. Si se sumerge en la oscuridad... Y si trata de sol... Nadie le importa a Iruta. No hay sentimiento que no pueda transmitirse. Todos creen en ti, Naruto. Yo no sé que dije nada. Haces posible lo imposible. Naruto... Es... No dejes nunca de levantarte. No temas parecer estúpido durante tu lucha. ¡Ese es Naruto Unzumaki! ¡Puedes hacerlo Naruto! ¡Las conexiones no desaparecen! ¡Debes endurecer tus puños y levantarte de nuevo! ¡Mantén ese fuego en tus ojos! ¡Tienes que rugir! ¡Vamos! Sasuke te espera. ¡Ve por él Naruto! ¡Todo esto es por ti! Estas imágenes son exclusivas del juego. O sea, del anime en el anime de Diego que nada más sale en este juego. Tras escucharlas, pelearía para salvar a sus amigos. ¡Ya basta! ¡Déjame que te haga pedazos! ¡No puedes cortar el viento! ¡Mira que ching de vida lo que te vas a hacer! ¿Por qué la pelacen, ah? ¡Cállate de una maldita vez! ¡Los vínculos son los que arruinan al mundo! ¡Cuanto más fuertes son! ¡Más me torturan! ¡Naruto! ¡Mi vínculo contigo es el más irritante de todos! ¿Por qué no te detuviste cuando me fui a las tinieblas? ¿Cómo podrías? ¡Eras como un hermano para mí! ¡Es que el cuerpo y el corazón actúan por su cuenta! ¡No dejaba de pensar! ¡Y solo esperaba que no estuviera solo! ¡Los muros! ¡SASUKE! Deja de ser eso Yo sí odio los Cheatings en este juego Porque, qué sé yo, te dan también Podría haber acabado como tú Y siempre Estaba solo ¡Saludos! Que bueno que preguntes Eso que está allá Eso no asombró en nosotros Por lo que es raro esto Pero no lo hice Estaba celoso No había nada que se te diera mal Así que decidí que serías mi rival Que eras mi objetivo Siempre lo fuiste No tenía nada Pero creé vínculos En nuestras misiones Como parte del Equipo 7 No dejé de perseguirte Quería ser como tú ¡SASUKE! Yo... Jamás lo había dicho, pero... También le van a asociar la vida Con el chin de vida que le quitó yo Naruto Digas lo que digas ahora No voy a cambiar Voy a destruir A todos y cada uno de los habitantes De la aldea de la hoja Y a ti también O me derrotas Y te conviertes en el héroe Que salvó la aldea O cae ante mí Y serás conocido como el patético perdedor Esas son tus opciones No seré un perdedor Ni el héroe que te derrotó Yo no seré esas cosas ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que me deja quitar de vida? ¿Que me deja quitar de vida? ¡Ya nunca perderé! ¡No! ¡No has cambiado! ¡Eso es lo que me irrita tanto! ¡¿Qué?! ¡Jajaja! ¡Sigue siendo el inicio! ¡Tu actitud nunca cambió! ¡No te siento! ¡Ay! ¡Tan presionado rápido de nuevo! ¿No puedo mover? O sea, lo he rumintado Muy bien Me gusta... Creo que ya no quiero ¡No quiero entregarte a Orochimaru! ¡Naruto! ¿Por qué desfuerzas tanto conmigo? ¡Demasiado lento! ¡Porque! ¡Ese es el camino que se puede! ¡Hare todo lo posible por detenerte! ¡Un vínculo! ¿Por qué? Ya, retrasando a pilar. ¡Tendré que cortar ese vínculo! ¡No te me pegue! Si no te quito vida. ¡Si no estuvieras aquí! ¡Si nunca hubieras nacido! ¡Yo! ¡Fue mal por ti! ¡Estuve a tu lado desde el principio! ¡Recuerda lo terco que soy! ¡No me daré por vencido! ¡Hasta que te rindas! ¡La tenga contra el gigante! Ok, no lo puedo quitar más. ¡Por fin dejan grabar esta pelea! ¡Idiota, idiota! ¡Esta sí cogieron y la pegaron esta pelea enterita! ¡Estoy harto de que te hagas el simpático! ¡Me enloqueces! ¡No! ¡Ya me dio! ¡Tú no deberías quitarme vida! ¡Esto es en el pasado! ¡Eso es una tontería! ¡Pero sí soy genial! ¿Pero será posible? ¡Debería darte vergüenza! ¡Hmmm! ¡Pues no me afecta! ¡Tú eres el que siempre anda ganando! ¡El montón que me quita con un telegolpe! ¡Y mira yo! ¡Eso es lo que te quiero dar! ¡Mira! ¡Yo sabía que yo te llaméle Pepe! ¡Dáeme! ¡Ay! ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Eso es trampa lo que un campero! ¡Loco! ¡Deja de confundirte! ¡Lo que dices no tiene sentido! ¡Eso es que me quito la mitad de la vida! ¡No! ¡Se vaya de ahí el recuerdo! ¡Vete! ¡No! ¡Es más peligroso así que la pelea normal! ¡Total! ¡Emos la vaciando la vida! ¡Eso no ha pasado! ¿Por qué no pusieron tan lejos ahora? ¡Está más lento que en el stand 4! Fíjate ¡Ayuda! ¡Frentazo! ¡No jutsu! ¡Es que me tocan! ¡Tengo vida blanca de Dragon Ball! ¡Está más lento ahí sí! ¡En stand 4 eso no dura tanto! ¡Y esa vida no se pone así tampoco! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No tiene sentido porque le da muy pegar No es así Vamos a darle ya Debemos sacar una actualización en el Sound 4 Porque quitarle esto si yo no se grabo ya Todas las batallas ¡SASUKE! ¡NARUTU! ¡Vamos! 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 Yo creo que esta historia es más larga que la de Boruto! ¡Ahí sí! Yo creo que yo llevo cuatro años y pico y con Boruto fueron... Yo no llegué a las cuatro y con Boruto... ¡Vamos! 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 Por culpa de Sasuke en el pasado Esa pelea así está difícil A mí no me gusta que le hable a ese señor A mí no me gusta que le hable a ese señor A mí no me gusta que le ponen la voz a ese señor A ese señor hablando Decidiré este asunto por mí mismo de una vez por todas ¿Cómo vas a decidir algo si te mueres? Si te da igual todo, es mejor que vivas y me ayudes Lo que quiero hacer es cooperar con todos los shinobi Tú incluido, por supuesto No sé si en el futuro vuelva a desafiarte y enfrentarme a ti No harás esto nunca más ¿Cómo estás tan seguro? Mira cómo voy bien a pelear en el Vainaboro No me hagas repetírtelo Vamos, tú eres el que todavía no lo entiende Ahora que pienso en ello, creo que siempre fuiste demasiado lento Cállate Perdedor Tras su pelea Sasuke y Naruto desactivaron el Tsukuyomi infinito Y liberaron a los ninja aprisionados Eso le puso fin a su larga rivalidad Pasaron muchos días Al seguir su propio camino ninja Naruto fue designado como el séptimo Hokage Lo cual dejó conforme a todos Y van a dejar los de Boruto en imagen La aldea de la hoja Esto pone punto final A la historia de Naruto Uzumaki Al menos de momento Sí Ah Se lo voy a seguir yo después Y eso no es la computadora No sé qué Señores, ahora se acabó Espero les haya molado el video Pero yo tengo que ir a comer Y luego ir a trabajar Así que yo creo que está bien Bye